Estamos contentos, agradecidos de que Dios nos haya dado una oportunidad más de estar acá en los estudios desde Río Grande, Puerto Rico y a través de la WRRE 1460 AM, Junco, Puerto Rico. Saludamos a todas esas personas que están a través de la 1460 AM. También saludamos a todos los que están a través de Maranata Radio Ministry por YouTube, nuestro canal de YouTube también por la aplicación de Maranata Radio Ministry en Android, en Apple. La puedes bajar completamente gratis. También los que están a través de Facebook y a través también de Online Radio Box. Así que también a través de TuneIn. Así que le estamos dando unos minutos para que usted se comunique con alguien, con un amigo, con alguien que esté apartado para que escuche este testimonio poderoso, hermano, de lo que Dios hace en la vida del hombre. Así que, ¿verdad? Le decimos para que usted comparta y no es para que comparta porque hay gente que le gusta que comparta porque es porque monetizan. Vamos a darle. Monetizan los compartidos. Aquí nosotros no estamos monetizando. Aquí es compartir porque queremos que las armas se conviertan. Así que compártalo para que las armas se conviertan, para que las armas vengan a Cristo. Mi alma adora a Jesús. Así que para nosotros es un privilegio, es un placer, mi alma adora a Jesús, presentar en esta preciosa hora, ¿verdad? A nuestro invitado, un hombre que amamos de manera especial, que respetamos de manera especial. Un hombre que hemos visto el cambio, el cambio, ¿verdad? En él es un cambio genuino. Mi alma adora a Jesús. Hemos visto el nacimiento de una nueva criatura. Lo conocemos desde, ¿verdad? Desde Chamaquitos, mi alma adora a Jesús. Esto fue una persona que me dañó. Yo era un muchacho bien bueno, mi alma, hasta que conocí a Julio y la persona que está aquí. Perdóname esto. Yo me siento hoy con las dos personas que me fueron cuatro puntos. Yo era cuatro puntos hasta que conocí a Julio. Sí, cuatro puntos de... Cuatro puntos de... De sutura. Yo no puedo mentir. Escúchame, yo no puedo mentir. Hasta no menos yo fui cuatro puntos. Cuando empecé a cantar, ahí fue que yo empecé a dañarme. Es verdad, es verdad. Y la primera persona que conocí, ¿a quién fue? A ti, Mastrofón. Y después conocí... Pero mira esto, Georgi. A mí quien me indujo a cantar esa música, y ese fue el principio de todos mis males, fue esto. Pero eso fue la cosa que yo estaba partiendo por la escuela, la escuela, todas esas cosas. Lo mío era letras... Extructivas. Constructivas. Me gusté con Julio, me dijo, no, ¿qué escuela en la escuela? Vamos a grabar. No, hermano. Así que nosotros se encuentra nuestro hermano, Georgi Berrío. Antes se conocía como Georgi el de la Guanábana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a ese pueblo de guerra que está aquí en sintonía en esta poderosa mañana. Estamos contentos y el privilegio es mío, ¿verdad? De estar al lado de dos grandes amigos, ¿verdad? Que como dijo nuestro hermano Pastor Héctor Delgado, nos conocemos desde hace muchos años, ¿verdad? Y para la gloria de Dios y misericordia, hermano, estamos aquí hoy los tres. Pues predicando la palabra de Cristo. Le damos gracias al Señor, hermano. Ayer nos gozamos de la iglesia del Pastor Héctor Delgado, ¿verdad? Sí, fue poderoso, poderoso. Gloria a Dios. Muy bueno, de verdad que nos gozamos. Sí, señor. Y yo había escuchado más o menos lo que Dios había tratado contigo, pero ayer el testimonio fue impactante, ¿verdad? Que fue impactante. Por eso le estamos diciendo, ¿verdad? Que usted comparta esto con un amigo, comparta esto con un hijo. Mira, hay muchas madres que tienen a sus hijos sumergidos en la calle, sumergidos en la droga. Y cuando hablamos de droga, hermano, no hablamos solamente del crack, ¿no? Pastilla. Y yo sé, hermano, que si ellos escuchan este testimonio hoy va a ser un testimonio impactante, hermano. De verdad que súper impactante. Así que nosotros le pedimos que usted llame a un amigo, hermano, llame a un amigo, llame a alguien que no le sirva a Cristo, compártelo. Dile, mire, ponte Maranata que hay un testimonio poderoso, mi alma don a Jesús. Y, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Lo que Dios hizo con este hombre. Estamos relajando, pero mire, hermano, pero es una verdad, ¿verdad? Dentro del relajo y todo, yo le decía a mi esposa que hace poco yo estaba hablando con una persona. Y cuando estaba hablando con una persona, pues me estaba dejando saber, ¿verdad? Mira, la realidad de las letras de hoy, que son unas letras demasiado fuertes, ¿verdad? Es unas letras despectivas, completamente diabólicas, hermano. Pero yo le estaba diciendo, ¿verdad? Que la gente se sorprende con ese lenguaje de hoy. Pero yo le estaba diciendo que cuando la cosa, antes, mira, antes los hijos no se atreven ni a hablar malo frente a los papás. Aunque no tuvieran a Cristo. Aunque no tuvieran a Cristo, los hijos no hablaban malo frente a los papás. Antes, cualquier palabra, una palabra sencilla, era un... Una ofensa terrible. Una ofensa terrible. ¿Por qué, hermano? Porque aunque había el pecado, pero usted sabe que el pecado va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y hoy en día, hermano, yo oigo nenes hablando malo. Bueno, hay videos de chistes por ahí de los nenes hablando de la mano a la mamá. Sin temor ninguno. Sin temor ninguno. La gente ya decía una palabra mala en el supermercado, ya decía una palabra mala en cualquier lado. Normal. Es normal. Hermano, y cuando todo estaba... Había pecado, ¿no? Pero no había, ¿verdad?, esa exageración en las palabras O.S. ¿Verdad? Había como que una timidez para hablar malo. Yo recuerdo que salieron las guanábanas podrías, hermano. O sea, yo recuerdo, hermano, que... Bueno, el primer disco que yo escuché, ¿verdad?, que papi me quería matar fue el de las guanábanas podrías. Cuando salió una canción, ¿verdad?, que hablaba de la mente sana, muchachos. Un poco papi me mata. Yo creo que esa canción, esa reacción fue la que causó en todos los padres. Porque todo el mundo dice lo mismo, que los papás le iban a dar por escuchar esas canciones. Cuando salieron esas canciones, demasiado terrible. Estoy diciendo que ahí fue que... Te estoy diciendo que mi país... Bueno, yo recuerdo que una de mis países me iba a romper el radio. Héctor, si tú te pones a pensar, el gobierno de Puerto Rico tenía una campaña antidroga que decía cuerpo sano y mente sana. Y ellos hicieron una canción sumada. Y ellos rompieron el radio. Exacto, Dios. Ay, padre. No, pero era así. No te puedo imaginar. Era así esto. Y fue tan fuerte que, de hecho, tú sabes que hubo una redada en todas las tiendas disqueras de Puerto Rico. Sacando todas las canciones, todos los cassettes donde salían las guanábanas. Eso fue algo terrible. Recuerdo, recuerdo. Recuerdo que la música era bien explícita, ¿verdad? Y de momento, como fue algo tan fuerte para la gente, porque no sé, como le dije, sí, se hablaba malo, pero era algo, ¿verdad? Que no era de costumbre. Era de costumbre. Y era demasiado contagioso. Era la letra demasiado contagiosa, ¿verdad? Y daba con el deseo de los muchachos. Y yo digo algo anoche, ayer, en el culto, que yo, ¿verdad? Lo vamos a tocar en el testimonio. Pero digo algo que me impactó, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a estar tocando. ¿Por qué? Porque algunas veces, ¿verdad?, nosotros no entendemos, ¿verdad?, lo que nosotros ocasionamos con nuestra música. Mira, yo recuerdo que un día una persona, ¿verdad?, yo estaba hablando con él en un caserío. Y esa persona me estaba dejando saber que la guerra que tenía con otro caserío. Y entonces, ahora yo lo entiendo. Para aquel tiempo yo me reía y al revés y decía, chacho, pues hay que hacer otra peor que esa. Pero yo recuerdo que esa persona me dijo, no, chacho, esto, cuando nosotros vamos a casar, nosotros lo que hacemos es que ponemos el aire caliente y ponemos esta canción. Y para aquel tiempo, pues eso para mí era un chiste. Yo dije, chacho, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero provocar. Estoy pegado, estoy pegado. Pero yo no sabía lo que provocaba esa letra. Por eso es que algunas veces, mire, hermano, ¿verdad?, esto lo digo con mucho respeto, porque algunas veces nosotros los cristianos tenemos que entender, hermano, que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con tratar de nosotros exagerar la cosa y emocionar la cosa. Yo recuerdo que una vez se acercó una persona y me dijo, chacho, yo una vez puse las canciones tuyas en Rewain, chacho, y esas canciones tienen un mensaje diabólico. Y yo le dije, no, si tú las pones al derecho también lo tienes. Ya lo tienes. Seguro que sí. No tiene que complicarte la vida. No te la compliques si la pones en Rewain o para adelante. Para adelante o para atrás es lo mismo. Como quieras estar en el demonio. Y tú sabes qué es lo que pasa, Héctor, que las personas, ellos no saben que el mundo espiritual es real, ¿me entiendes? No lo saben, no lo saben. Y entonces lo que pasa es que en la atmósfera en la que nosotros grabábamos esas canciones había bebida, había droga, teníamos chisme, enojo. Entonces eso era lo que nosotros estábamos transmitiendo en esas canciones. Entonces cuando las personas las reproducen, automáticamente todo ese espiritual que se estaba moviendo en esa grabación es lo que entra donde las personas. Porque tú crees que escuchan una canción de bachata y que hacen las personas, o de balada, pegan a llorar, ¿me entiendes? Porque eso es lo que produce esa canción, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nosotros dejamos a nuestros hijos escuchar, hermano. Mira, es que la Biblia dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y la palabra inmundo, uno de los significados que tiene es intermediario, sencillo. Escuche bien, en el Choliceo si decían hay un concierto y va a estar el diablo y los demonios y nadie va a ir. Necesitaba que decían el concierto y va a estar el Stolefader. Exacto. O sea, yo era el intermediario, yo era el socio. Fíjate que Satanás es el espíritu y para Satanás lograr hacer lo que él quiere hacer necesito un cuerpo. Por eso fue mi armadora Jesús que dice y entró Satanás en Judas. O sea, quiere decir que el artífice, mi armadora Jesús fue del diablo, pero necesitó a Judas para poder hacer lo que él quería hacer. Mira, hubo un cantante que se llamaba Kendo Kaponi y él tenía una canción que a mí me impactó desde que yo lo oí que se llamaba El Demonio de la Tinta. O sea, que quien lo inspiraba a escribir la tinta era un demonio. Y ciertamente, hermano, ciertamente uno no sabe eso hasta que usted, Dios le pasa colirio por los ojos y usted conoce la guerra espiritual. Ahora nosotros entendíamos que nosotros éramos unas marionetas del diablo, éramos esos socios que Satanás necesitaba para poder y afectar la juventud, destruir la juventud. Y nosotros éramos esos socios, esos socios. Satanás no puede coger un rifle y matar a nadie. Eso es. Él necesita un cuerpo. Necesita a alguien. Necesita a alguien que se asocie con él para él poder matar. O sea, usted ha visto esas masacres en las escuelas. No, no, Satanás no puede hacer eso porque él es espíritu. No, ahora viene, él introduce un cuerpo, una mente. Mi armadora Jesús le dice, vamos. Por eso es que usted ve, mire, hermano. Usted no sé si usted ha visto cuando estos hombres, ¿verdad? Que la gente no entiende, matan a las mujeres o hacen un asesinato. Yo he visto que muchas veces los entrevistan y dicen, mira, no fui yo. Eso fue una voz que me habló. Entonces la gente se cree que eso es una caricatura de los Simpsons. No, hermano, esto es real. Eso es una voz, es el diablo. Sí, yo le escuché muchas veces que me dijo, quítate la vida. Yo le escuché muchas veces que me dijo, haz esto, haz lo otro. O sea, quiere decir entonces que esto es real, hermano. La guerra espiritual es muy real y hay mucha gente que no la conoce. Mira, Jorge, hay gente cargando Biblia que no sabe lo que es la guerra espiritual. Yo recuerdo que un día yo iba a estar en un sitio predicando. La cuestión es que una persona me consiguió un apartamento. Y de momento, pues, yo tenía ya las maletas para quedarme en el apartamento. ¿Y qué pasó, Julio? Que cuando fuimos del culto que estábamos, que íbamos para el apartamento, mi esposa me dijo, no, yo no me voy a quedar ahí. Y yo, pero, madre, ¿por qué tú no te vas a quedar ahí? Si no, tenía que virar para acá, para mi casa. Era una hora para después ir por la mañana para allá. Y el apartamento quedaba donde yo iba a predicar. Y yo le dije, pero, ¿por qué tú no quieres ir? No, yo no quiero quedarme ahí, no sé, yo no conozco. Pero que mi esposa no es así. Y yo le dije, aquí se metió el diablo, dije yo. Y yo le dije, tú me vas a hacer virar para allá abajo, para después virar para atrás. Y tú sabes cómo, oye, son las que mandan. Entonces yo le dije, alaba la gloria. Entonces vamos a seguir, me fui para allá. Al otro día, cuando salgo de predicar, me dice, mira, vamos para el apartamento que te iban a prestar. Un hombre de Dios. Y cuando estamos ahí, que terminamos de comer, el hombre me dice, cuando terminemos de comer, vamos a ir por el apartamento. Porque lo que pasa es que este apartamento es de un babalón. Un hombre que tiene trabajo en los cuartos. Y yo le dije, mira para ahí. Mira para ahí, mira para allá. Hasta ahora, yo, mi esposa estaba espiritual y yo fui el que... Oye, ella a Dios la está abusando. Entonces, mira para que tú veas, estás hablando de un hombre de Dios. Porque no conocemos la guerra espiritual, hermano. Pensamos que esto es un relajo, que esto es un vacilón. Y por eso es que algunas veces nosotros, como yo ya no la conocía, Julio tampoco la conocía, que yo no la conocía, nosotros no sabíamos que nosotros éramos instrumentos del diablo. Suena fuerte. Pero es la verdad. Éramos instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para lograr lo que Satanás quería hacer. Mira, y algo que es muy importante que tú dijiste ahora mismo, y es eso, que nosotros no conocíamos. Entonces, muchas personas hablan de que... Yo a veces veo que dicen, no, que si fulano hizo un pasto con el diablo. Que si está el artista, hizo otro pasto con el diablo. Que si está con los Illuminati. Que si está con esto. Eso, mire, hermano, la Biblia no es Illuminati. La Biblia habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Punto. Entonces, mire, mi hermano, esas gente están siendo usadas porque no conocen la verdad, mi hermano, ¿me entiendes? Satanás es padre de mentiras. Sí que ellos hicieron un pacto. Al meterse a cantar eso, ellos hicieron un pacto con el diablo. A mí me decían que era Illuminati, porque cuando yo grabé el disco con Jesse, yo hacía así. ¿Qué rayos sabía yo que yo se ponía así? Sí, entonces ellos forman una película completa, forman una película de un artista completo, de que hizo un pacto con el diablo. Mire, mi hermano, póngase a orar por el artista y ya, eso es lo que necesita ser libre, porque Satanás es el padre de todas mentiras. No, y que mira, algunas veces, es lo que estaba diciendo ahorita, todos tratamos de demonizar y tratamos de ponerse en el alismo. Mire, hermano, tú sabes qué, la Biblia habla, ¿viste lo que te dije, Pancho? Pancho, te lo dije. Mira, la Biblia habla, hermano, la Biblia habla, ¿sabes qué? De los hijos de Satanás y los hijos de Dios. No habla de más nada, hermano. ¿Sabes qué? Aquí hay dos grupos, aquí no hay más grupos. O somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Más nada. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque nosotros podemos endurecer. Nosotros podemos endurecer, mi armadura Jesús. Mira, cuando yo estaba en el mundo, ¿sabes qué? Yo sabía que me hacía falta Dios. Yo sabía que me hacía falta Jesús. Pero si yo escuchaba un predicador hablando mal de mí, yo te aseguro que eso iba a endurecer mi corazón. ¿Seguro que sí? Entonces, mire, hermano, cuando yo me convertí, yo recuerdo que una pastora hizo algo que ese es mi... Yo le copié, le cogí el copyright. Y es que ella, cuando me veía en la televisión, ella venía y decía, señor, este... Ponía la mano en la televisión y le decía, señor, este yo lo reclamo para ti. ¡Gloria a Dios! Este yo lo reclamo para ti. ¿Sabes qué? Eso me marcó. ¿Sabes por qué? Porque ella me veía y decía, señor, este yo lo reclamo para ti. Fíjate que ella nunca... Ella sabía que yo era un hijo del diablo. Ella no lo tenía que decir porque ella lo sabía que yo era un hijo del diablo. Pero ella, pero ¿sabes qué? Si fue el diablo, Dios lo quería salvar. Por eso es que tenemos que tener cuidado. En este tiempo, en este tiempo, ¿Usted cree que nosotros los pastores nos estuviéramos ayunando para que Dios matara a Saulo? Bendito Dios. ¿Qué estuviéramos nosotros hablando? Que de momento yo te diga, Jordi se metió a Saulo en la iglesia. ¿Cómo va a hacer? ¿Qué te hubieras dicho? Que se muera, que se muera. ¿Y qué pasó con Saulo, hermano? Así es. Hermano, tenemos que tener cuidado. Por eso es que yo, mire, estos muchachos, ellos saben que están mal. Mire, la mayoría de ellos, cuando yo hablo con ellos, ellos vienen, se han apartado. Ellos saben, mi armadura Jesús, para quién están trabajando. Ellos saben que ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Pero ellos están esperando que alguien les diga, Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar. Lo mismo que Dios hizo con Jordi, lo puede hacer contigo. Lo mismo que Dios hizo con Juli, lo puede hacer contigo. Lo mismo que Dios hizo con Héctor, lo que hizo con el Estrujillo. Sabes que lo puede hacer contigo. Sabes que, hermano, tenemos que entender, por eso es que a mí mucha gente, que si Bad Bunny, yo digo, bueno, Bad Bunny, si Dios me cambió, me lo puede cambiar él también. Sí, señor. Seguro. Claro que sí. Si Dios me cambió a mí, seguro que lo puede cambiar ahí. Mire, hermano, yo le voy a decir la verdad, nosotros no queremos aquí, ¿verdad?, hacernos los más malos ni los más... Pero, hermano, estos dos no eran fáciles, ¿oíste? Mira quién lo... Mira quién habla. Mira quién habla. No te salgas. Mira lo que dice Marcelino. Oye, mira, Marcelino, 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 ¿sabes? Escucha, Marcelino. Marcelino, ¿sabes qué? 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 Pero, hermano, mire, yo vi más revoluces de Jordi y Héctor que ellos vieron revoluces de mí. Pero, mire, hermano, ¿sabes qué? Lo más lindo es que yo me gozo cuando yo vi a Jordi llegar, ¿verdad? El día que llegó al aeropuerto con su hermosa familia. Es verdad que yo me confundía porque yo diría que Dios es real. Dios es maravilloso, hermano. Dios... Y lo más lindo que Dios tiene es que no se siente persona. Lo que hizo conmigo. Qué lindo. Yo lo que hizo con Julio. Lo quiero hacer contigo. Era Larry Overly y estos días también se reconcilió y tal. Los frutos. Terrible. Con ese testimonio, y oye, terrible. Gloria a Dios. Había perdido la mente. La mente por completo, ¿sabes qué? Hasta que llegó Dios y ahora tú lo ves, hermano, como yo lo estoy usando. Terriblemente. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No hay nada imposible para Dios. Con tu artista que me estás viendo, que estás viéndome en el baño, en lo que tú dijiste. Eso ahí me pasaba tan bien. Yo quería ver las campañas de Gigi. Me gustaba mucho la de Julio Rivas. Y yo recuerdo que como estaba los muchachos en el cuarto, los ponía bajitos. Y yo decía, mira, vayamos a buscarme comida. Vayamos a buscarme comida. Ah, pero la podemos pedir. No, no, no. Vayamos a búsquemelo ustedes porque es que pedía, tú no sabes cómo la echan. Me buscaban ustedes y cuando ellos se iban, yo venía y ponía él. Ahora, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo escuchaba a mis horas cristianas y de momento yo escuchaba, ponían el número y yo llamaba, por favor, oren por mí. ¿Quién es? Anónimo, anónimo. Roberto. Y colgaba el teléfono. El alma colgó. Porque ese era el miedo, el miedo que nos... El orgullo. El orgullo. Lo peor que hay en una persona es el orgullo, hermano. Eso es lo primero que nosotros tenemos que romper, lo que el Señor tiene que romper en nuestra vida, el orgullo. Porque el orgullo nos impide llegar a Dios. Eso es así. No, no. Mira, hermano, ¿sabes? Todas las veces que yo sabía que a mí me hacía falta acercar más Jesús. Pero yo, ¿qué dirán? Hachos, el orgullo. ¿Qué van a decir? Mira, por eso fue que cuando yo me convertí, yo tenía ese piquete de la torta que si era el chavo, que si los otros. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí a los seis meses, fueron a embargarme. ¿Sabes por qué fueron a embargarme? Porque el abogado que yo tenía se olvidó poner una firma. La cuestión de ese, es que Dios esbaratándome, pero esbaratándome el orgullo. Acuérdate que yo tenía un piquete, me fueron a embargar. La cuestión es esa, la cuestión es que cuando a mí se me hizo un embargo, y yo, ¿un embargo? Sí, un embargo, esto y los otros. La cuestión es que cuando abran la puerta la cámara la comaba y estaba atrás. Y ya. Yo no estaba embargando solamente, me estaba grabando para que lo viera a todo Puerto Rico. Yo no lo entendí ese día. Yo, señor, pero ¿por qué tú me permites esto? Y ahora entiendo que era Dios diciéndome que te estoy esbaratando el orgullo. Esbaratando el orgullo. Estaba matando el fader. ¿Por qué, hermano? Porque eso es una de las cosas, ¿sabes qué? Que más está ligada a nosotros los seres humanos. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó del entendimiento a los incrédulos para que la luz del Evangelio no le desplantezca. Y la palabra cegar en el hebreo significa tu foco, que es inflar de arrogancia. O sea, Satanás es un experto inflando de arrogancia. Fíjate que él le dijo a Jesús, le dijo, si tú te postras ante mí yo te voy al poder y fama. Wow. ¿Eso no es lo que quiere todo el mundo? Seguro que sí. Todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere poder y fama. Los canales quieren poder y fama. Las emisoras quieren poder y fama. Ay, padre. Todo el mundo quiere poder y fama. Todo el mundo quiere poder y fama. ¿Sabes? Todo el mundo lo que quiere es ese poder, la fama, que lo reconozcan. Y sabes que eso te llena de orgullo. Cuando tú te llenas de orgullo eso es lo más difícil para tú acercarte a Dios. Hay gente que por orgullo no perdonan al hermano. Hay gente que por orgullo no le hablan al vecino. Vamos al testimonio. Eso es el orgullo. El orgullo eso es algo... Eso es lo peor que hay. Bueno, vamos a comenzar. Pero hay un antiinflamatorio, oíste. Eso es. Esos son los procesos. Ese es el antiinflamatorio para desinflarte. Gloria a Dios. Así que vamos a hacer un anuncio rapidito aquí. ¿Verdad? Para empezar con este testimonio. Llame a alguien. Llame a alguien. Compártalo. Compártalo para que alguien, ¿verdad? Se goce de este testimonio poderoso, hermano. Ayer yo estaba en el altar mis hermanas de Jesús que las lágrimas se me salían solas. Estaba llorando acá arriba. Así que se lo digo que usted va a ser impactado por este testimonio. Escuche bien. Este viernes 23 le damos las gracias a todas las personas que han estado ayudando con sus aportaciones. Tendremos el evento Por una sonrisa donde estaremos en más de cinco residenciales. Este viernes 23 estaremos en Río Grande, estaremos en Junco, estaremos también en Loíza, estaremos en Durabo, en varios residenciales, en Fajardo, estaremos allá también, estará nuestro hermano el pastor Julio Ramos. Estaremos con comida caliente, estaremos, ¿verdad?, ahí asando un lechón a la varita, compras, juguetes, casas de brinco para los niños, ¿verdad? Y sobre todas las cosas pues estaremos también ministrando la palabra del Señor, ¿verdad? Pues, mire, hermana, cura, a veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, que hay mucha gente que, ¿verdad?, sus condiciones económicas son muy desventajadas y quizás no tienen, ¿verdad?, esa facilidad, ¿verdad?, de llevar una sonrisa a sus hijos y por eso nosotros estamos haciendo esto el 23 y aparte de llevar una sonrisa estamos llevando palabra del Señor. Así que le damos gracias a todas las personas, ¿verdad?, que nos han estado ayudando o mantengan asolando por esto para que nosotros, ¿verdad?, no solamente podemos llevar lo material también sino que también lo espiritual sea, ¿verdad?, llenando a todas las personas de estos residenciales. El viernes 30, esto es otro revoluto más que nos metió que nos metió el Señor de mi armadura Jesús, el viernes 30 estaremos, estaremos, cuando digo estaremos porque Julio no lo sabe pero ya se va a entrar ahora. Sí, padre amado, eso es típico. El viernes 30 estaremos haciendo una cantata, hermano, para los confinados, para los confinados estaremos en tres cárceles, ¿verdad?, estaremos llevando, ¿verdad?, cantándole a los confinados, también estaremos cuadrando para llevarles juguetes para que ellos después su open house, ¿verdad?, que es cuando los niños van a las cárceles, pues también ellos pueden darle sus juguetes a los hijos, así que esto va a ser el viernes 30, viernes 30, ¿verdad?, en la madrugada estaremos, ¿verdad?, en varias instituciones que más adelante, hoy no las están confirmando, pues más adelante les vamos a dar saber. Así que gracias a todos los que siempre están ayudando, mi armador a Jesús, que están orando por nosotros, ¿verdad?, y ayudando en todas estas misiones que Dios pone en nuestras manos para seguir glorificando el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es lo más importante, que Él se ha glorificado. Así que vamos a empezar, vamos a hacer una oración para empezar con el testimonio en esta preciosa mañana. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Veníme de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te presentamos a nuestro hermano George y Señor Luz, de manera especial en esta hora. Mira las vidas, Padre amado, que van a estar escuchando, Señor, esta palabra que sale de la boca de mi hermano, Padre amado, impacte los corazones, Padre amado. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, que muchos sean libertados, que unos sean, Padre amado, salvados, y que otros también, Padre amado, sean sanados. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria y tu honra, Señor, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Georgie, el micrófono es tuyo. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias por el privilegio, de estar aquí con ustedes. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14 en adelante. Es la historia que quiero usar para exponer este testimonio. De 14 en adelante, por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Padre, no te pido que las bendigas porque tus palabras ya son benditas, Señor. Padre, sino que te pido en esta hora, Señor, que ellas hagan el efecto, Señor, por el cual fueron enviadas, Señor, en esta hora, Dios mío. Esta es la palabra que tú mediste, Señor, para tu pueblo, Dios mío. Padre, pidiéndote, Dios, en esta hora, Señor, que cada persona que está escuchando este testimonio, Dios mío, Padre, no solamente las que están escuchando ahora, sino los que lo van a ver después, Dios mío, Padre amado. Sea usted, Padre amado, glorificándote en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Padre amado, libertando, sanando, Dios mío, abriendo los ojos de aquellos, Señor Padre amado, que no pueden ver en esta hora, Señor. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Estoy muy contento de estar aquí junto a mis dos hermanos, como dije al principio, hermano, y poder, pues, exponer este testimonio, hermano, de las cosas que el Señor ha hecho, en nuestra vida y en la vida de mi familia, hermano, y el pastor Héctor, ahora mismo estaba hablando del apóstol Pablo y decía también de que la iglesia, si estuviera Pablo en estos momentos, estuvieran orando para que le cayera fuego del cielo, hermano. Dando a entender que Pablo era una persona terrible, hermano. Si usted se pone a pensar de la persona más mala que usted conozca, hermano, no le va a llegar a los tobillos a Pablo, hermano, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era directamente un perseguidor de la iglesia, hermano, que se había puesto para ellos, hermano. Que la iglesia le tenía miedo. Le tenía miedo. Porque cuando el Señor le dijo, voy a la calle allá, para que ahora es por salvo, la calle derecha. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo siempre he dicho que por eso fue que Jesús se le paró de frente a él. Claro. Porque si no llega, lo mandaron a orar solamente y se asustó. Y me parece si le hubieran dicho, mira, Pablo va de camino para Damasco, párate de frente a la hora de mí. Cacho, me va a matar. Háblale tú. Así mismo es, no era un perseguidor directo con la iglesia, como decíamos nosotros, que muchas veces cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros hacemos cosas, hermano, porque no conocemos lo que estamos haciendo. Entonces la iglesia tiene un trabajo, hermano, y el trabajo de la iglesia es esparcir la palabra por todo el mundo, hermano, predicar el evangelio. Y mientras la iglesia hacía su trabajo, nosotros estábamos haciendo el de nosotros también. Pero llevando un mensaje erróneo a la juventud, hermano, siendo marionetas del diablo a muy temprana edad, hermano, a la edad de 14 años, hermano, pues ante la ausencia de mis padres porque trabajaban arduamente, ¿verdad?, para que nosotros tuvieramos todo lo que necesitáramos en nuestra infancia, hermano. Mi papá tenía dos trabajos, mi mamá también tenía un trabajo. O sea, yo no vengo de una familia de unos padres que eran, tú sabes, que estuvo preso, mi papá nunca fumó, mi papá nunca bebió, nunca me enseñaron nada de esas cosas, hermano, yo no vi nada de eso en mi casa, ¿me entiendes? Eso que no había razón porque yo saliera de esa manera, ¿me entiendes? Pero las cosas, hermano, cuando, cuando no, ante la ausencia de un líder, hermano, el pueblo se desenfrena, hermano, pasó con Moisés cuando subió a la montaña, cuando el pueblo vio que Moisés no bajaba, le dijeron a Roma, éranos un becerro para nosotros adorarlo, para nosotros seguirlo, ¿ves? Y eso es lo que hace el enemigo, mi hermano. Entonces, como mi mamá y mi papá nunca me instruyeron en el camino, hermano, ahí estaba el enemigo para instruirme. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente hoy, hermano, tu padre, tu madre, que me estás escuchando, es importante que tú instruyas a tu hijo en el camino desde muy temprana edad, mi hermano. Y cuando dice la palabra que instruyas al niño en el camino, como dije el domingo en la iglesia, no es que lo instruye en tu camino, no es que si tú eres baloncelista, tu hijo tiene que ser baloncelista, no es que si tú eres cantante, tu hijo tiene que ser cantante, si tú eres pelotero, no, es instruir el niño en el camino del Señor, hermano, porque ese es el GPS de nosotros, la palabra es lo que nos va a guiar a nosotros a la voluntad de Dios, hermano, pero como decimos muchas veces, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, yo no conocía la historia, hermano, entonces tuve que empezar a caminar y a dar cantazo por la vida, hermano, cogiendo todos los boquetes, hermano, porque no conocía la palabra del Señor, hermano, comencé a pasarme con personas que eran mayores que yo ahí en Villas de Loíza, a la edad de 14 años, hermano, entonces yo veía, a ver, los amigos míos que bregaban con drogas, veía que tenían cadenas, que tenían carros, que tenían mujeres, hermano, que tenían respeto, hermano, y yo estaba viendo eso y eso fue lo que yo empecé a anhelar en mi corazón, Julito, yo sé que a muchos de ustedes también les pasó lo mismo. Yo creo que todos, cuando vamos a los testimonios, ¿verdad?, de diferentes personas, nuestro hermano Ale, que está aquí, Pepo, todos empezamos por los ojos, tú dijiste algo muy importante, que la Biblia dice que los ojos que son, no, dice que la lámpara, la lámpara de todo el cuerpo es el ojo y dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo, hermano. Si yo y tu hijo, tú estás viendo lo que no tienes que ver, mañana vas a estar haciendo lo que no tienes que hacer, hermano. Es por eso que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos en los caminos del Señor, hermano, mantenernos comprometidos. Pero una cosa que yo digo, que hago esto, yo me mantengo comprometido en las cosas del Señor. Así tiene que ser. Desde el día uno, hermano, que yo acepté al Señor como mi único y verdadero salvador, hermano, yo me he mantenido ocupado en las cosas del Señor. Si a mí me dejan esto, yo estoy los siete días metido en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque yo no me puedo creer más fuerte que nadie, mi hermano. Entonces, ese es el problema de muchos cristianos, hermano, que se creen que están firmes, se creen que ya ellos se lo saben todo, hermano, y ahí es que viene el enemigo y los tumba, mi hermano. Yo no, yo todos los días me levanto, hermano, reconociendo que yo necesito del Señor. Nosotros somos el automóvil y Dios es el puesto de gasolina. Definitivo. Definitivo. Tú puedes creer que el carro va a seguir aunque lo tengas en ente y nos pasa. Y el carro está en ente y está la bombilla está prendida, pero tú dices, no, 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 está tranquilo que yo eso llegue, eso llega. Ya mismo, Dios te dice, párate, párate que te vas a quedar. Así es. Eso llega hasta Fajardo. Párate que te vas a quedar y de momento, ¿qué pasó? El carro empieza a hacer tu, 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 tu. Es pistoneal. Eso es así. esta batalla es de todos los días. Todos los días. Esta batalla es de todos los días. El carro sin gasolina no sirve. El ser humano sin Dios tampoco sirve. Y más personas como nosotros donde de Dios nos sacó, ¿me entiendes? Nosotros más todavía, por eso es que yo, oye, los miro a ustedes y de verdad me dan fuerzas, hermano, porque si hay personas que yo he visto comprometidas con el Señor, son ustedes, mi hermano, la gloria sea del Señor, ¿me entiendes? Y entonces, eso es lo que yo miro, ¿me entiendes? Buscar estar ocupado en las cosas del Señor, ¿para qué? Para no darle parte al diablo, hermano, porque muchas personas dicen, no, que el viejo hombre murió, mi hermano, créete eso, ese charlatán está allá adentro. Ese está ahí loco porque tú le des un bril para salir. Oye, una oportunidad que tú le des. Es más, algunas veces uno piensa que está bien dormido y te hacen un corte pastelillo y tú dices, ¿qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? ¿Qué diablo? Y ese hombre está por ahí todo. No, no, tú tienes que entender que ese tigre está allá adentro y la única manera que tú vas a matar a ese tigre es no dándole comida. Ahí está. No dándole comida, hermano, tú tienes que mantenerte en el espíritu y nosotros, pues, así fue que comenzamos, hermano, por aquí, por la vista y comencé a anhelar lo que ellos tenían, ¿me entiendes? Y aunque, como dije ayer, el enemigo no sabe tus pensamientos, él no puede leer tus pensamientos, pero tiene demonios asignados, hermano, a cada una de las personas, hermano, para ver qué a ti te gusta, hermano, por dónde es que tú flaqueas, hermano. El diablo sabe quién ora, el diablo sabe quién no ora, el diablo sabe quién está en la iglesia, hermano, solamente por estar, porque el pastor lo vea, porque digan que por la parte, hermano, el diablo sabe todas esas cosas, hermano, por eso es que nosotros no tenemos que mantener firme, hermano, entonces el diablo estaba viendo lo que se estaba albergando en mi corazón, hermano, como yo no había sido instruido en el camino, yo no sabía que él fue el que le ofreció cuando Jesús estaba en el desierto y tuvo hambre, ahí él estaba, hermano, para tentarlo, hermano, el diablo estaba viendo que yo tenía hambre de eso, que yo quería ser famoso, que yo quería ser, hermano, tener dinero, que yo quería ser poderoso, yo quería tener respeto, y ahí estaba, hermano, el diablo para ofrecerme todas estas cosas, cuando yo era pequeño, hermano, en Villas de Loíza, pues todos los que mandaban allí, como yo era pequeño, hermano, ellos cogieron y empezaron a pasarse conmigo, me compraban ropa, y empezaron a darme paquetes, yo cogía, en los bleachers de Villa, pues yo vendía, a veces nos íbamos, hermano, y nos dejaban por allá, por otro pueblo, nosotros hacíamos carjacking, los vendíamos en los caceríos, los carros, nos daban 500 pesos por los carros, y con eso nos íbamos a janguear, los fines de semana, hermano, te estoy hablando cuando yo tenía 15, 16 años, mi hermano, y tu mamá y tu papá, no sabían nada de lo que te estaba pasando, y mi papá y mi mamá, tú viste a mi mamá, que estaba ayer allí en la iglesia, y yo le dije, mami, y cuando yo estaba en casa, ¿cómo tú me veías? como un nene bueno, ay padre, como un nene bueno, hermano, porque cuando yo llegaba a casa, hermano, yo respetaba a mi papá, yo respetaba a mi mamá, es como estaba diciendo el pastor Lestolorita, el pecado ahora, hermano, está peor, porque no es que no existía, existía, nosotros hablábamos malo, nosotros hacíamos, pero había un respeto, ahora no hay respeto, hermano, como él decía, ahora tú ves los hijos hablándole malo a los padres, hermano, en las redes sociales, ¿y qué hacen los padres? Se ríen, se ríen, hermano, porque esto está fuera de control, las tinieblas han estado avanzando, hermano. Y cada día avanzan más, por eso te dije que, que llegó un momento de que, de que ya el pecado se ha hecho amigo del hombre, mira, hoy en día, hoy en día, hoy en día, antes, cuando se hablaba de un pecado, ¿verdad? Era algo sorprendente, el borrón. Hoy en día la gente sorprende con el que es cristiano. Así es. Así está esto. El pecado es ser cristiano ahora. El pecado es ser cristiano, ahora tú tratas de hacer las cosas bien, mira este, así está hermano, mira, yo cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo me metí, a ver lo que decía la gente, yo esperando que todo el mundo se pusiera contento. Exacto. Y me pasa igual esto. Me convertí, la gente va a estar contento. Cuando yo me convertí en los comentarios de los periódicos, yo salí rápido, me quedo viendo esto aquí. Lo primero que dicen, ese se quita ya mismo. Eso es un hipócrita. Eso es un hipócrita. Porque la gente no, mira, mira cómo está el pecado tan trampante, que la gente no quiere, que la gente se acerque a Dios. Mira hermano, la satisfacción más linda que yo puedo sentirles cuando me dicen, fulano está buscando de Dios. Wow. Hancho, que bueno. Fulano se está acercando a Cristo. Eso antes era, mira, yo te voy a decir más, el mismo Berto que nos tiene que estar escuchando. Mira, Berto, cuando hacían culto en Galateo, diciendo que Berto estaba bien demoniado, pero cuando hacían culto en Galateo, ¿sabes lo que hacía Berto? Cerraba el punto. Gloria a Dios. Hoy no, hoy yo he predicado en los puntos de droga, y te pasan los canas con la música de uno de antes. Sí, no hay respeto. ¿No hay respeto? No hay respeto, definitivamente. ¿Qué pasa con la música de antes? Yo predicando, y vamos a matarnos con los canas. Y yo, mi hijo del diablo, esta gente como, ¿sabes que no hay respeto, hermano? No hay respeto. Y no se, la gente no se gozan, hermano, cuando ven que el Señor está haciendo algo en la vida del hombre, hermano. Todo lo que se ponen a hablar es despectivo, ¿me entiendes? No, eso es porque lo están buscando para matar. No, eso es porque está pelado. Miren, mi hermano, gloria a Dios por el proceso que me trajo a Cristo. Biblia dice, ¿qué hace Dios? Bueno, que nos lleva al desierto para abrir nuestro corazón, y del desierto nos devuelve el cántico de nuestra juventud. Salmo 78, versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, se acordaban de que Dios era su único refugio, y el morir no es literal, porque Dios no es un Dios de muertos, que te hace morir del orgullo, de lo que te gusta, de aquello, mi armadora Jesús, por lo que tú dejaste a Dios en la cola, pues dice, no te preocupes, que los primeros días que están primero que yo, te los voy a matar poco a poco, para que me pongas a mí primero. Esa es la manera de operar de Dios, hermano, entonces, así, yo era una cosa en la calle, y en mi casa era otra, es por eso que tú tienes que escudriñar bien, hermano, y ver qué están haciendo tus hijos, hermano, hoy en día le damos esto, hermano, a nuestros hijos, y se lo soltamos, hermano, haz lo que tú quieras, tú no te metes, el nene está tranquilo, no está molestando, oye, tocale el teléfono a tu hijo, tacho, le toca, te mira mal, oíste, te dice dos o tres, no, no lo cojas, se revela, se revela, la gente le da esto a sus hijos, mi hermano, y no saben a quién están llamando, no saben a quién que ellos están viendo, mi hermano, qué están haciendo, qué están haciendo, entonces, no, mi hijo es bueno, tu hijo es bueno al frente tuyo, ¿me entiendes? Entonces, después cuando cae preso tu hijo, después cuando matan a tu hijo, después cuando pasan cosas, decimos, bendito, pero él era bueno, no, es que tú nunca te hiciste cargo de él, nunca te diste de cuenta, nunca fuiste a donde él estaba pasándose, entonces, mi mamá estaba trabajando todo el tiempo, mi hermano, y entonces, me daba oportunidad a mí, a estar en la calle, yo sabía que ella no estaba en casa, y hacer lo que me diera la gana a mí, yo llegaba arrebatado a casa, porque mi mamá no estaba, ¿me entiendes? Cuando ella llegaba, ya yo me encerraba en el cuarto, después salía, ayer mi mamá, cuando yo le pregunté, ella hizo la expresión de que para mí, él era un nene bueno, y muchas de las cosas, hermano, que yo testifico, mi mamá no las sabía, en una ocasión, esto, una de mis hermanas, una de mis hermanas, la mayor, esto, yo estaba en casa, y me estaban buscando para matar, porque yo era terrible, como decía el hermano Héctor, y le decía, y desde hace todo lo cuyo, está saliendo la luz, yo, yo, es que es bueno que tú sabes, que yo un tiempo, ya cuando yo estaba cantando, yo tuve que irme de Puerto Rico, yo tuve que irme, alrededor de dos años de Puerto Rico, ahí fue que Joelito, se quedó cantando, con que usted, se iba con ustedes, y yo me tuve que ir, porque me querían matar, en todo Puerto Rico, hermano, y yo cogía los rifles, y los guardaba debajo de la cama, de mi hermana, porque yo sabía, que a lo mejor mi mamá, podía rebuscarla a mí, y yo lo guardaba debajo de la cama, de mi hermana, y una vez mi hermana, yo la encuentro gritando, y llorando, y yo, ¿qué pasó? Cuando vio, se asustó el rifle, cuando vio el rifle, se asustó, y me dijo, ¿qué es eso? Yo me lo tuve que llevar, hermano, y esto estoy hablando, 15, 16 años, hermano, por eso nosotros tenemos que estar pendientes, a nuestros hijos, mi hermano, nos lamentamos, cuando pasan las cosas, pero es por culpa de nosotros mismos. Mira, yo tengo, nosotros tenemos un muchacho, en el hogar, que se llama Puchito, que empezó a los 12 años, fue el primer caso, 12 años, ese niño, 12 años, a los 12 años, yo creo que todavía está jugando con G.I.I.O. Así es, no es que yo veo a mi hija, Melanie, que tiene, ¿cuánto tú tienes, Melanie, 16, 17? Tranquila, no te preocupes, Melanie, que yo también confundo la edad de mi hija, cumplí años 13, el otro día, y le dije a todo el mundo que eran 12, ella cumple 12. Pero a ella yo la veo bebé para siempre, hermano, y a veces yo pienso, yo digo, ¿quién diría que a esa edad, yo estaba por ahí dando cantazos, mi hermano? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, el mismo Ale, Ale, ¿cuándo fue que tú empezaste a ver candela? ¿A qué edad? Santo. A los 12 años. ¿Sabes lo que es eso? Y fíjate, hay algo impactante, ¿verdad? Que va a estar saliendo en el programa, ¿verdad? De nada más que la verdad, y es que el papá de Ale, lo que tú estás diciendo, tú ves que es que el Satanás opera, tiene un montón operando. De la misma manera, hijo. De la misma manera. Fíjate que el papá de Ale dijo, yo trabajaba, dijo, yo era un esclavo de mis hijos, yo trabajaba para ellos, pero después dijo, pero yo cometí un error, y era el que trabajaba mucho y no le dedica tiempo a ellos. Porque tú ves que es el mismo. Sí, ahí es que está el problema de nosotros, que nosotros creemos que el darle todo lo que nuestros hijos quieren, eso es ser un buen padre. Y no, eso no es ser un buen padre. A tu hijo tú no le puedes estar diciéndole que sí a todo lo que él quiere, hermano. Porque en vez de crear un buen hijo, lo que estás criando es un parásito, mi hermano. Que se cree que todo lo que él quiere, lo va a tener. Es un engreído. Es un engreído, hermano. Imagínate que mi hija desde pequeña, dame dulce, dame. No, tú tienes que comer arroz. dame dulce y yo le dé dulce. Y al otro día tiene que comer, papi, tú vas a comer arroz. dame dulce y tú le das dulce. ¿Qué va a pasar? Hermano, tú estás haciéndole un daño a esa niña. Tú estás haciéndole un daño. Eso pasó en la Biblia con el hijo de David, que David nunca lo reprendió y el hijo después lo quería matar. ¿Ves? Entonces, tú me entiendes, nosotros tenemos que, hermano, estar encima de nuestros hijos, ¿ves? Entonces, pues yo, yo empecé a bregar con droga, empecé a asaltar, hermano, buscándome problemas. Esto, y hasta en una ocasión, pues, para el año 1992, por ahí, 1992, se conocían, empezó este evento de los paris de Marquesina, los paris de Marquesina, hermano, que eso era, pues, en todos lados se hacían los paris, en los Marquesina, venía un DJ y ahí se metía todo el mundo, los barrios, los caserillos, se metían en esos paris, hermano, y una vez yo estaba borracho, estaba drogado, arrebatado, y hicimos uno, ya lo dicen, en Casa de Duldo. En Casa de Duldo. En Casa de Duldo. Todo el mundo, Dios te bendiga. Al que se encuentra con Giorgi, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo estás, Duldo? ¿Cómo estás, Duldo? Duldo está en Tampa, hermano, Duldo está bien, esperamos, ¿verdad?, que el Señor llegue a su vida, hermano. Que lo arreste, que lo arreste, hermano, pero pues, Duldo ya no está en esas andadas que andaban antes, gracias al Señor. Un hombre de familia, que lo único que le falta es a Cristo en su vida para estar completo, ¿verdad? Y entonces, hicieron un paris de Marquesina ahí, hermano, y yo me acuerdo que yo estaba bien arrebatado y cogí el micrófono. Borracho. Borracho, y comencé a improvisar y yo comencé a improvisar de los puntos de marihuana que teníamos allí en Villas de Loíza y empecé a cantar denigrando a la mujer, borracho que estaba y la gente empezó, estaba todo el mundo activado y todo el mundo con las manos arriba y eso como que me gustó y los muchachos me decían esto, para eso no estaba Joelito, se subió uno que se llamaba Carlito, me acuerdo de Carlito, y había otro que se llamaba Arturo que también se subió. La Guanabara era primero Georgie, Carlito y Joelito. Ajá. Carlito fue primero. Carlito fue primero, primero amamos yo y Carlito y después el día que íbamos a grabar en el primer disco, nosotros cuando íbamos de camino vimos a Joelito en los bleachos de la cacha para que tú le cobras eso. Vimos a Joelito en los bleachos de la cacha y le dijimos, mira, ¿qué tú haces? Y yo le dije, mira, ¿tú te sabes las canciones de nosotros? Y él dijo, sí, y ya pues vente, vamos a grabar un disco y nos fuimos ahí. Y desde ese momento Carlito grabó en el primer disco y después esto, la mamá lo mandó para Trujillo porque Carlito estaba bebiendo unas pastillas que se llamaban ardor para ese tiempo, para ese tiempo eran las pali y habían ardor y las ardor estaban virando a la gente y por poco se muere, se le metió la lengua para adentro, entonces estábamos en la cancha y por poco se nos muere ahí, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de Michael? Nos llevamos un carro ese día, nosotros no éramos chamaquitos, no teníamos carro. Niño, niño. Entonces ahí nosotros cogimos, nos llevamos un carro allí que estaba abierto, montamos a Carlito y lo llevamos al hospital y después de ahí pues Carlito nos siguió en el grupo y seguimos Joelito y yo. Lo mandaron para Trujillo, no sabían que ahí estaba Ale que lo iba a poner para él. ¡Ay! Entonces, así comenzó. El enemigo tiene un emisario en todo el lado. Mándalo para Trujillo que ahí entró y lo estoy esperando. ¡Dale, amigo! Mándamelo para acá. Gloria a Dios. No, y entonces, entonces pues, pues así fue que nosotros comenzamos. Ahí fue como, en ese party de marquesina la gente me preguntaba, Mario, ¿y cómo se llama el grupo? Y yo como estaba bien borracho y bien arrebatado, yo en verdad no sabía y lo primero que se me vino a la gente fue las guanabanas podrías y fue porque y fue porque la noche anterior estábamos en un martel de galería que se hacían en, yo no sé si todavía se hace eso en San Juan y entonces, ajá, nosotros estábamos viendo que hacen los cuadros y todo eso, ¿verdad? Y borracho yo en el de esto, yo le decía a la señora, mira, ¿por qué tú no estás una guanabana podrías ahí con moscas y cosas así? Empezamos a relajar con eso y después al otro día eso fue lo primero que se me vino a la mente de la nota que yo tenía. Mira, tú sabes que yo nunca, nunca, siempre voy a querer saber cómo fue que salió ese nota. Ahí fue que salió, ahí fue que salió y yo dije las guanabanas podrías, eso se estaba grabando en un casé, ese día el DJ estaba grabando todo eso en un casé y entonces ese casé, esto, a través de unas muchachas de Villas de Lojiza llegó a las manos de un productor famoso que fue con el que nosotros comenzamos y cuando él escuchó eso él dijo, wow, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Hasta que dio con nosotros. Cuando dio con nosotros pues nos dijo, ¿me entiendes? Que teníamos talento que él quería. ¿Y tú no pensabas ser cantante? Hermano, yo nunca había cogido ni siquiera clase de maraca en mi vida, yo nunca había cogido un instrumento, no, yo no había cogido un instrumento ni... El plan del satán. Claro, claro, y en mi casa... La gente piensa que eso es casualidad, que eso no es casualidad, eso es un plan, eso es un plan, eso es un plan, es como decíamos ayer que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra hueste, principado, gobernante, ves que ahí tú ves que hay una jerarquía, hermano, que hay rango en el mundo espiritual, ¿me entiendes? Que ellos están organizados y así como el diablo, Satanás y los demonios están organizados, la iglesia, tenemos que trabajar organizadamente también. Y tú dijiste algo ayer que es muy cierto, ¿verdad? Y la gente se molesta, pero la verdad es que las tinieblas están más organizadas que las iglesias y se lo pruebo por la Biblia, los siglos las tinieblas. Son más sagaces que los siglos de la luz. Ahí está, eso es Biblia, eso no me lo invertí yo, no se muereste conmigo. O sea, son más sagaces que los siglos de la luz. Son más entendidos, son más ágiles. Sí, porque como yo decía ayer Julito, ayer yo decía, lo decía en el hecho de que cuando Satanás se propone algo, hermano, él no, papi, él no descansa hasta que él lo logra. Pone todos los cañones para allá. Él va a invertir todo en esa persona, ¿me entiendes? Cuando él pone la mirada en alguien, no, este yo lo voy a sacar del propósito del Señor. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de él. Ese es su trabajo aquí en la tierra, mi hermano, sacarte del propósito del Señor, porque hay muchas personas que piensan que ellos no tienen propósito, hermano, pero aquí todos tenemos propósito en el Señor, hermano. Antes que tú fuiste formado, fuiste un pensamiento del Señor, o sea que Dios tiene algo para tu vida, Dios tiene algo para tus hijos, Dios tiene algo para tu esposo, Dios tiene algo para tu esposa, ¿me entiendes? Entonces las tinieblas trabajan así, hermano, y yo no sabía cantar, yo nunca, yo no sabía nada de ritmo, yo no sabía, hermano, yo creo que yo ni ritmo tenía. Yo creo que... Y ven acá, Jordi, una pregunta, ¿cómo fue que comenzaste después que se regó ese cacé? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, pues nosotros grabamos en ese disco, Julio, y yo me acuerdo que... Antes para tú grabar con playero, con toda esta gente, tú tenías que tener un talento, tenías que ir acomodado con alguien. Tenía que ir con alguien, así mismo es, pero esto a mí me llegó todo a mis manos. Eso fue a lo loco, esto llegó todo a mis manos, mi hermano, y nosotros llegamos, y cuando nosotros llegamos a la marquesina de este productor, ¿verdad? Bueno, nosotros empezamos en Dino, y nosotros empezamos en Dino, y cuando nosotros llegamos a la marquesina, pues estaban todos los cantantes, éramos todos los chamaquitos, y todos en la marquesina, allí esperando. ¿Y cómo era? Entonces, de la manera que se trabajaba, ya el disco estaba hecho. Tú llegabas, tú llegabas y ya el disco estaba hecho. Ya la puita estaba ahí. Esto estamos hablando para el 92 por ahí. Entonces ya estaba en KC. Me acuerdo. Entonces ya estaba el lado A y el lado B ya estaba ready. Solamente faltaba a los cantantes poner la letra. Sí. Ya ellos tenían los cortes, que eran y todo. Sí, sí, sí. Entonces tú empezabas y empezabas uno. Esto tenía que ser guante y tú no podías. Eso de que yo hago el corito después. Para aquí, no, tenía que ser. Eso era, papi. Si te equivocas, tienes que empezar de nuevo. Yo me acuerdo. Y tú empezabas y eso era hasta que te diera el aire. Cuando terminaba el aire, ok, ya terminé. Vente el otro. Vente el otro y entraba el otro. Y así fue que nosotros grabamos. Yo me acuerdo que están todos estos cantantes que hoy en día hay muchos que todavía están, ¿verdad? Cantando, ¿verdad? Hay otros que no, hay otros que han muerto. Hemos visto muchas cosas en este transcurso de la vida. Y entonces, y así grabamos. Yo lo hice, ¿verdad, hermano? Porque aquel día lo que sentí era como lo que yo estaba buscando. Sí, porque acuérdate que fíjate, tú dijiste algo, ¿verdad? Y es que cuando tú empezaste a cantar, tú sentiste que la gente empezó a levantar las manos, que la gente empezó a vitoriar. Se sintió bien. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al sapo? Ajá. Aleluya. Eso es lo que le gusta al ser humano. Aleluya. Que lo aplaudan. Satanás fue donde Jesús directamente ofrecerle lo que él sabía que le gusta al hombre. Le dijeron, yo te voy a dar, si tú te expuestas, te voy a dar, fue a mi poder. Y cuando tú dijiste que de momento todo el mundo estaba clamando, ¿te tú dijiste? Se me infló el pecho. Esto está mejor que hacer que al Jackie. Y no, exacto. Y no es peligroso, yo decía. Seguro, seguro. Yo decía, aquí no me voy a buscar la cárcel, ¿me entiendes? Por eso fue que yo acedí, porque de hecho, cuando me dijeron, yo dije, no, porque yo no soy cantante, yo nunca había escrito. Y eso fue improvisando que nosotros lo hicimos, ¿me entiendes? Y yo primero pensé, yo decía, pero que yo voy a grabar, ¿me entiendes? Él me dijo, no, eso mismo que grabaste ahí. Y yo me acuerdo que nosotros pues todos nos reunimos todos y empezamos a escribir con varias personas allá y cuando llegamos, cantamos. Yo nunca pensé que iba a pasar lo que pasó en la magnitud que pasó. Y se lograron ser número uno, porque la Buenabana Podría estaba en número uno. Oye, Julio, uno lo dice chisteando, ¿verdad? Nosotros lo decimos chisteando y la gente se cree que es chiste, pero la realidad que los procursores, los procursores de lo que fue el género de underground, ¿verdad? Hay dos, Michael y Manuel y Buenabana Podría. Ahí no hay nada que buscar. Los primeros artistas, los primeros artistas de reggaetón en Puerto Rico que comenzaron a viajar y a hacer party en Estados Unidos fuimos nosotros. ¿Me acuerdas? Yo también me acuerdo. Que nosotros nos desaparecimos y de hecho, después en la historia nosotros teníamos tantos eventos que nos olvidamos de grabar. Entonces nosotros lo que hacíamos era de party en party cogiendo lo que nos grababan, fumando, bebiendo y pariciando. Lo que cogíamos por aquí lo gastábamos por allá y estábamos en ese círculo vicioso, ¿me entiendes? Por eso fue que el grupo después cayó por tantos problemas. Vino el orgullo, la fama, el poder y lo que hizo Beb. No, imagínate. Y para el tiempo donde no es... O sea, yo quiero que nadie entienda esto. Para el tiempo donde eso no era visible. Exacto. Le explico. ¿Sabes? Cuando salió cuando la podría Michael y Manuel. Yo me acuerdo cuando Michael y Manuel llegaban a la escuela. Yo estudié en parque ecuestre. Julio a lo mejor no se acuerda. Julio no entraba mucho, pero cuando yo estaba en la escuela... Cortaba clases. Sí, sí. Cortaba clases. Oye, pero esto le habla a esto como si estos fueron estudiosos. Cuando yo cortaba clases en la fuga, esto le estaba también. Después que me dañaste, mira, pregúntale cómo le decía papi. Pregúntale cómo le decía papi. ¿Cómo te decía papi? Julio el títere. Papi me decía ¿por qué te estás buscando Julio Títere? Mira, la cosa es lo que dice Héctor porque, mira, llegaba Michael y Manuel para la escuela. Es verdad, Julio. Mira, con motora. Llegaba este falo. Pasaba por allí con un carro, con unos aros 20. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. Y mi hermano, y eso las nenas, todo el mundo, chacho. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Poder? Poder y fama. Y cogían lo que le daba la gana. ¿Qué pasa? Yo vi a Michael y Manuel, Nacho, cuando llegaron por ese tiempo. Que eso fue, lo primero que yo escuché fue Michael y Manuel. Sí, esa fue la influencia. Y blanco. Y blanco. Y después, en Guanabara podría. Así mismo es. Así mismo es. No, y nosotros grabamos, mi hermano, y yo me acuerdo que allí mismo cuando se acabó la grabación, ahí mismo él tenía una máquina de reproducir casés, que hacía seis casés al mismo momento, al instante. A la misma vez. Al instante. Y ahí empezó a fabricar casés con una fotocopiadora sacando las carátulas. Y nosotros mismos, era como si estuvieran decando. nosotros mismos poniéndole la caja y cada uno se llevó caja. Para, todo el mundo se llevaron cajas y nosotros los vendíamos. Eran a 10 dólares, nosotros los vendíamos a 10 dólares, entonces cogíamos cuatro para nosotros y seis para el productor. Y así, entonces, nosotros estábamos, nosotros llegamos a la escuela y eso se iba en las cajas y yo llamaba, mira, damos otra caja, mira, damos otra caja y nos parábamos en todos lados, mi hermano. y eso era, te digo que una locura, un fenómeno. Cuando ustedes se hicieron famosos, que ya se conocían en toda Carolina, San Juan y en todos los destos de la isla, los maleantes querían andar contigo, te querían como que llevar para los caceríos, ¿cómo fue? Esos fueron los primeros que compraron los caceríos, esto se expandió desde los residenciales. Ahí fue, el apoyo fuerte fueron los residenciales definitivamente, entonces, hermano, yo una vez, yo me acuerdo que una vez yo estaba en la escuela y yo estaba así, porque yo era como un julito, yo cortaba clases, entonces, 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 yo me acuerdo que yo estaba en la esquina allí en la, en la Jai de Canóvanas, ha hecho y pasó un carro con mi canción, y yo, mira, ese soy yo, ha hecho y después pasó otro carro, pero eso fue de un día para, Héctor, yo creo que un día para otro o la misma semana, ha hecho y en todos lados las canciones, todo el carro que pasaba era con la canción mía, ha hecho y yo decía, no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Entonces, empezaron a comunicarse con nosotros los caceríos, mira, para que venga para el caceríos, mira, que tengo el cumpleaños fulano, mira, que tengo el cumpleaños sultano y empezamos a movernos así y yo me acuerdo, hermano, que nosotros teníamos a veces siete, ocho, nueve, diez parties en los fines de semana, en un día, entonces, que nos pagaban con billetes de uno, entonces yo llegaba a mi casa con unas pacas así de, hermano, ya tú sabes, y entonces mi papá, mi papá que, ¿qué dijeron tu papá? Acuérdate, porque mi papá trabajó en Polo Extra, mi mamá cuidaba a nene, de momento, escucharme a mí hablando todo lo que hablaba por las canciones, eso fue para yo bien impactante. No, pues no, igual en mi casa, cuando tu mamá escuchó la primera canción tuya. No, mi hermano, lo primero fue, lo primero que impactó a mis padres fue un día que yo creo que era el huracán Hugo, no me acuerdo cuál era, uno de esos huracanes, yo estaba en casa, y había tenido un montón de paris estos, y yo estaba, llegué bien tarde, borracho, y dejé todos los chavos encima de la mesa de noche, y tenía un montón de pacas allí, y yo me acuerdo que yo me levanto y me estoy lavando la boca, y cuando me estoy lavando la boca, mi hermano, siento un saltenazo por atrás, la cara, mi papá y me metió con un sartén. ¿Y qué te dijo? Es porque, tú estás bregando con droga, te van a matar, yo nunca había visto a mi papá de esa manera, porque mi papá nunca me había tocado, él no sabía, él pensaba que era droga, él pensaba que era droga, y entonces, no, porque fue una reacción momentánea, y cuando él me dio, yo cogí y lo reempujé, yo me acuerdo que la bañera allí en casa, pues era alta, en Villa de Loíza, y estaba lleno, y yo cogí y lo reempujé y él cayó, cuando yo lo vi, eso como que me impactó, pero ahí mismo yo cogí, di la espalda, me fui corriendo de casa y nunca más viré, seguí mi vida, empecé entonces a cantar en los caserillos, y lo que hacía era que a veces me quedaba arrebatado en los bleachers, a veces dormía en los parques, los muchachos me llevaban a moteles, de allí yo me quedaba, o si no me quedaba en casa de cualquier persona, empecé a vivir de casa en casa hasta, wow, te digo, hasta ya. 16, 17 años por ahí más o menos, tuve años fuera, yo vine a virar a mi casa, yo creo que a los 20 y pico, y era porque tenía muchos problemas ya, y entonces empecé a vivir esto por fuera, ¿me entiendes? En la calle. Pero ven acá, Jordi, entonces si todo el mundo te quería, y todo el mundo, tú estabas número uno, y todo el mundo, ¿cómo tú te buscaste esos problemas? Es que eso mismo, la fama, el dinero, el poder, yo me creía que todo tenía que correr como yo quisiera. Ese es el problema. Entonces, entonces como, como, como yo tenía que estar arrebatado, tenía que estar bebiendo para meterme en ese personaje, porque bien dentro de mí, esto Julio, bien dentro de mí, ese no era yo, ese no era yo, yo trataba de, de aparentar una cosa que no era porque, de hecho, en un personaje, en un personaje porque quería eso, pero de hecho, yo te digo, muchas veces cuando yo andaba al mod con los muchachos, cuando íbamos a hacer cosas, yo iba asustado, yo iba por dentro, yo iba asustado, pero yo no dejaba que eso se viera, ¿me entiendes? Y la mayoría de seres humanos somos así. Sí. O sea, nosotros entramos en un personaje, algunas veces queremos quitar la verdad que ocurre dentro de nosotros, pero no nos atrevemos por el orgullo. Así mismo es, y entonces, esto yo siempre estaba, por eso es que yo siempre estaba, bueno, ustedes saben que siempre que me veían, yo siempre estaba en una nota terrible. O sea, muchas veces yo no podía ni pararme, ni estar parado un ratito porque me podía caer de la nota que yo tenía. Y entonces, pues, empecé a pasarme así como esto, muchas personas serias y papi, pues ya tú sabes, eso trabajó en mí. Así fue que comenzó todo, mi hermano. Ya yo estaba metido en un personaje, ¿me entiendes? Que era difícil salir de él y aunque a veces yo por dentro, hermano, me sentía de que ese no era yo, ya estaba metido adentro, no podía hacer nada, ¿me entiendes? Sí, y llega el momento que uno empieza a ganar la fama, empieza a ganar el poder, el reconocimiento, empiezan a llegar gente al lado de uno, ¿verdad? Que también vienen, ¿verdad? de la calle y automáticamente uno comienza a ligarse, se hace ya como familia, amigo, se compromete con todo esto, ¿verdad? con toda esta persona y automáticamente eso va metiéndote más en problemas porque ahora, por ejemplo, pues yo me pasaba con gente que tenían guerra con fulano y como yo me pasaba con ellos ya tenían la guerra de fulano, aquella era la guerra que cuando tú te pones a ver tienes un revolucionario en tu vida que solamente Dios que te puede sacar. Bueno, eso fue lo que provocó esto en mí, provocó un hombre orgulloso, un hombre que tú sabes se creía que se las sabía todas, entonces los parties como estábamos hablando ahorita esto antes que empezáramos, en los parties yo había creado un monstruo de mí mismo y en los parties yo los terminaba a tiro limpio, los parties yo siempre aunque no me estuvieran así, salían esas ideas aunque era la nota que yo tenía y lo que el enemigo había ya puesto en mí eso era lo que él había puesto en mí yo quería ese poder yo quería ese respeto entonces me lo estaba buscando de esa manera entonces yo salía de los parties aunque las personas no me hicieran nada yo le metía a bofetar a las personas salía de los parties tirando tiros yo me acuerdo una vez en la discoteca San Juan Reyes que yo salí de allí y yo saqué la pistola por la vi un guardia una patrulla y yo de la nota que tenía la patrulla ahí yo saqué yo saqué la pistola por el sonrú y empecé a tirar el tiro para arriba los guardias se tiraron para el piso y arranqué después yo saliendo de ahí me persiguieron como en ocho patrullas eso fue eso fue Miami Vice ojito una película y me siguieron yo me acuerdo yo me metí por Los Pinos me metí por Manuela Pérez y allá en Los Pinos en una calle sin salida me pillaron pero ya yo había antes de que ellos me pillaran ya yo había bajado un amigo mío con la pistola y se fue y cuando me cogieron me tiraron al piso no encontraron nada y me dejaron mi hermano pero yo hacía unas cosas que era de locos que yo ahora mismo miro para atrás y yo dije como yo hacía que no había un porqué no había una razón de ser estábamos ciegos estábamos ciegos yo era una marioneta del diablo me entiendes estaba atrapado en ese personaje hermano y eso me trajo muchos problemas en la vida una vida emocionante así mismo eso me trajo muchos problemas en la vida bueno tanto así que dices que un momento tuviste que irte para allá afuera y como quien dice el dúo pues ahí tú se estancó ahí Joelito se quedó por acá tuve como dos años esto en Estados Unidos mi mamá me dijo Jordi te van a matar tú no puedes seguir aquí yo estaba una vez llegué a casa de mami y mami me dijo en los cuartos no te puedes quedar porque allí están tus hermanas te va a quedar en la sala me acosté en la sala a dormir como a las 3 de la mañana vi un carro y se parqueó en la esquina de casa allí en Villas de Loís y se bajó uno a matarme tú sabes que en Villa las ventanas son en cristal que se ve y cuando me va a matar así que ya me tenía visto ahí la vecina del frente una señora mayor ella dice que sintió que se estaba incómoda y se levantó una persona mayor a las 3, 4 de la mañana si se levanta lo que va a ir es al baño y vuelve para su cama pero no ella salió y cuando salió vio a este tipo que estaba ahí alumbrando para dentro de la sala y ella prendió la luz y empezó a gritar y cuando ella hizo eso se asustó y el muchacho se asustó se montó en el carro y se fue hermano en ese momento cuando ella nos contó yo quizás tú sabes en mi de esto no se atrevió a matarme pero la realidad es que hay un propósito de Dios en nuestra vida la misericordia de Dios siempre nos alcanza la mentación es 3 versículo 22 dice la vida por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos aleluya amén y así fue muchas veces muchas veces que me cogieron con droga muchas veces que me intentaron de matar muchas veces que me tirotearon y para la gloria de Dios yo no tengo un tiro en mi cuerpo nunca estuve preso tampoco de tantas cosas que yo hice la misericordia de Dios pues guardándome para este propósito pero para ese tiempo nosotros pensábamos que no la sabíamos todas mi mamá me mandó para Estados Unidos y allí estuve como dos años pero ya yo no podía yo veía a Joelito yo veía a todos ustedes que ya estaban cantando y allá yo me estaba volviendo loco yo quería volver de nuevo al juego y entonces un día cogí me vine para acá para Puerto Rico y yo que sea algo que sea olvídate de eso y cuando me vine para acá esto empecé a llamar cuando te fuiste para decirte porque dijiste algo verdad ayer muy importante conociste a tu esposa a qué edad fuera conociste mi esposa mi esposa era novia mía antes que yo fuera cantante cuando teníamos 14 13 años éramos unos niños o sea que tú llevas con ella cuánto tiempo ahora mismo nosotros desde que volvimos llevamos 22 años hay que hacer una estatua a esa mujer definitivamente es una guerrera es una guerrera es una estatua hoy por hoy yo puedo decir esto hoy por hoy yo puedo decir que soy quien soy primero por Dios y después por ella porque fue la que estuvo fue la guerrera que estuvo ahí confiando en el señor de que el señor lo iba a hacer y aquí estamos o sea la conociste empezó la fama y me desaparecí me desaparecí porque yo cuando la iba a visitar a ella ella siempre me estaban chequeando era hasta las 10 de la noche y yo tenía que llegar a cierta hora y entonces después que yo salía pues yo me iba para las discotecas yo estaba en el mundo mío y entonces pues decidí un día no llamarla más y seguir en mi vida y seguir en mi vida ¿cuánto tiempo después volver a buscarla? como 7 años como 7 años cuando sacamos Dino y 3 que fue el tema de amigo el del difunto que el tema bueno en ese tema de amigo fue para Estor Fonseca ok para Misael fue para Misael fue para Misael pero en el video salió a Estor Fonseca ya cuando lo mataron ajá el video había matado al difunto Misael ya lo habían matado la canción la hacen para Misael para Misael pero el día que vamos a grabar ya habían matado a Estor Fonseca ya estaban en la funeraria ok y nosotros fuimos a la funeraria de Estor Fonseca a grabar ese video y después pues entonces mataron al primo de mi esposa en Free World saliendo de la discoteca y entonces pues yo rehice el tema de nuevo para el primo de ella y así fue donde volvimos otra vez a comunicarnos pero ella no quería saber de mí eso es otro tema eso es otro tema y entonces ¿cuántos amigos perdiste en eso? no, no yo te digo es innumerable los amigos que yo he perdido en toda mi vida y para decirte esto más todos los que salen en el video de Amigos de Dino y 3 todos los que salen allí con las manos arriba todos ellos están muertos todos ellos están muertos todos los que salen en ese video todos están muertos todos los han matado pero solo tú y Joelito solamente yo y Joelito y si acaso uno o dos más y tú sabes que en ese video sale un montón un montón todos ellos están muertos y una pregunta eso comenzó a impactarte porque yo recuerdo cuando a mí me mataron a Pito eso como que fue Dios lo utilizó como un freno para mi vida comenzó Dios a tratar conmigo ¿verdad? cuando comenzaron a morir todas esas personas a los tuyos ¿qué tú pensabas? no, yo en verdad esto fue un descontrol total porque muchas personas pensaban que de alguna manera u otra yo iba a vengar las muertes o algo así ¿me entiende? y me empecé a buscar muchos problemas no solamente por lo que yo hacía sino que también porque personas pensaban que yo iba a coger represaria por eso yo sacarlo en el video pero la realidad no era así ¿me entiende? y por eso fue que yo me fui para Estados Unidos porque yo tenía que pensar bien lo que yo estaba haciendo porque yo sabía que me iban a matar ¿cómo te vas para Estados Unidos te vas solo? no, me voy solo me voy solo estoy totalmente solo esto y hasta que me decidí virar de nuevo empecé a llamar a los caceríos y empecé a llamar a las personas con las que yo tenía problemas yo mismo y a decirle mira esto tú sabes yo no quiero problemas lo que pasó pasó yo en verdad no soy ningún matón yo lo que soy es cantante empecé a a tratar de arreglar todo porque yo lo que quería era hacer música y pues y todo fue bien y ahí comencé cuando llegué esto ahí fue que comenzamos con DJ Nelson y empezamos esto a hacer lo que era Guanabana Basturriality 1 Basturriality 2 empezamos a hacer guillaeras G3 seguimos viajando cogí un vicio terrible con las pastillas ¿cómo comenzó ese vicio de pastillas? pues ese vicio de pastillas comenzó esto un accidente que yo había tenido que había perdido un dedo la mitad de un dedo y y entonces me las recetaron en el hospital yo de hecho yo me metía de todo tipo de drogas pero no bebía porque me daban náuseas y cuando empecé a bebérmela cuando me las recetaron pues creó una adicción en mí y ya cuando cuando ya no según el hospital ya no las necesitaba ya mi cuerpo si las necesitaba ¿y tú creíste algún día que tú eres adicto a eso? nunca creí que yo era adicto porque yo decía esto esto me lo dio el hospital esto es legal yo decía esto es legal y pues el hospital fue el que me las recetó es por algo y yo pensaba que no que no que no que de hecho mi esposa me decía esas pastillas te van a matar y yo le decía yo soy el que me las compro si aquí está todo bien esto tranquila y yo gastaba hasta mil dólares en pastillas mil dólares en pastillas yo si no tenía un pote de percocer en el bolsillo yo no funcionaba esto hace poco yo vi una entrevista de Elías un corte de entrevista que subieron en Facebook y vi un cortecito que subieron y él decía algo que me impactó y él decía que hoy en día los jóvenes no se han dado cuenta que son tecatos y eso a mí me impactó porque es verdad la juventud de hoy está adicta a las pastillas adicta a un montón de cosas que ellos piensan que no son adictos así mismo es pero la realidad es que son adictos como el que vemos en el shooting literal literal esa persona que se están metiendo pastillas deja de tomarte pastillas un día te va a dar diarrea te va a dar dolor de hueso lo mismo que le da a un hombre de droga yo conozco un muchacho yo conozco un muchacho que trató de quitarse por él mismo el vicio de las pastillas él mismo se murió murió así es o sea que hay jóvenes que piensan que esto es un relajo que es un chiste y entonces la cuestión es la cuestión es que la jerga de los muchachos de ahora el más que se mete pastillas es el más duro así es el más loco sí así mismo y así mismo era yo así mismo era yo eso para mí era como si yo fuera ¿me entiendes? y me las bebía como si fueran dulces me las bebía como si fueran dulces y entonces yo sabía que yo estaba que yo estaba mal ¿me entiendes? porque era demasiado esto yo a veces dejaba de viajar si no tenía pastillas ¿me entiendes? y me daba diarrea me daba dolor de hueso un tecato ¿me entiendes? ahí está y mucha gente es un punto que queremos tocarlo hermano porque hay mucha gente que no entiende ¿sabes qué? que las pastillas es igual de adictivo que el perico que las caples que todo lo mismo es adictivo y empieza con poquito empieza con 5 milígramos y es peor ¿sabes por qué es peor? porque acuérdense que nosotros vinculamos el crack vinculamos las capas y todas esas cosas las vinculamos con alguien pobre que tiene que estar pidiendo en la luz lo que pasa es que ahora los adictos de ahora son gente de dinero ay papá son funcionales entre comillas son funcionales son funcionales ellos tienen dinero ellos van a trabajar ellos van a hacer lo otro pero son adictos de las pastillas así mismo escuche bien que hay pastillas de estas que son peores que el mismo crack claro y que la droga y que la droga que la droga uno empieza en 5 milígramos después tú te das de cuenta que 5 milígramos no te hacen nada subes a 10 subes a 15 hasta que yo estaba bebiendo las Rossi que eran 35 milígramos y costaban 30 dólares de cada una eso ya tú sabes el dineral que yo estaba gastando y que esas pastillas cuando tú antes para aquel tiempo yo me acuerdo que tú ibas para la farmacia nocturna que está en Santurce allí te las vendían sin receta ni nada el chamaquito cogía unas notas con eso terrible y hay personas que en verdad ya ni las necesitan y el hospital se las sigue recetando entonces estas personas que son mayores personas mayores vienen y se las venden a otras personas y entonces estas personas y así es que se trafican estas pastillas ¿me entiendes? y las personas que creen que están bien mira está escuchando a nuestro hermano Jerry ¿verdad Jerry? conocido como Jerry Peca te manda saludos saludos a mi hermano George amén amén Dios lo bendiga mucho pero así es todo esto y yo sabía que este vicio me tenía mal ¿me entiendes? y pues como conté ayer mi papá esto pues le dio cáncer yo le pedí al Señor ¿verdad? que si lo sanaba yo dejaba todo esto es una parte muy impactante esto es una parte muy impactante el testimonio ¿verdad? que yo quiero que la gente escuche porque nuestro hermano George ¿verdad? a mí también me pasó lo mismo mi papá yo amo a mi mamá ¿verdad? mi mamá también lo ha pasado para mí pero mi papá pues era yo tenía una una afinidad bien bonita con mi papá era la luz de mis ojos cuando mi papá me llaman para decirle que tenía cáncer chacho ahí yo parecía depresión ahí fue que la depresión se agudizó en mi vida ¿qué pasó cuando te dijeron que tu papá tenía cáncer? chacho no el mundo se me quería caer porque como yo como yo testifico esto mi papá es un hombre mi hermano que yo nunca vi el mal en él ¿me entiendes? mi papá era un hombre demasiado humilde mi hermano era como uno decimos un par chacho era mi papá trabajador no bebía no fumaba y cuando le dio eso a papi yo dije pero ¿y por qué no yo? yo le decía ¿por qué no yo? si yo soy el malo y yo me acuerdo que yo me puse a beber estaba bebiendo pastillas y un primo mío que le servía al señor me llamó y me dijo Jordi ¿cómo estás? y yo le dije bien aborrecido primo ya yo sabía por donde él venía ¿me entiendes? sabía que era cristiano ya yo sabía que era cristiano y yo pues para evadirle ese tema yo le dije bien aborrecido ¿qué pasó? y él me dijo yo le dije tú sabes lo que pasó a papi y él me dijo sí primo pero así tú no puedes tú no vas a hacer nada y yo le dije ah no ¿y cómo voy a hacer algo? yo le dije ¿cómo yo voy a ayudar a papi? y mi primo me dijo bueno yo conozco quien lo puede ayudar se llama Jesús y yo me quedé callado y yo le dije mira primo no vengas a ceremoniarme ahora a decir hablarme de Jesús hablarme de eso es lo menos que yo quiero saber y él me dijo Jordi es que él es el único que puede ayudarte y yo le dije primo si él ayuda a papi si él ayuda a papi yo dejo la música yo dejo la vida que yo estoy viviendo y le sirvo y él me dijo trato hecho yo le estaba diciendo ayer a la iglesia eso mismo hermano que necesitamos personas personas de fe hermano personas que sepan en quien están creyendo hermano porque hoy en día decimos tener fe pero cuando llega el problema cuando llegan los vientos a nuestra vida hermano somos los primeros en tirarnos a llorar al piso no creemos que Dios puede hacerlo a veces hacemos cosas difíciles para Dios hermano cuando para Dios no hay nada imposible entonces él me dijo así y yo le dije y se quedó un silencio y yo le dije pues vamos a hacer eso si Dios ayuda a papi yo dejo todo y él me dijo trato hecho hay gente en tu casa y yo le dije está todo el mundo aquí y él me dijo pues búscate un lugar donde tú estés solo y yo me acuerdo que me metí para el clóset donde yo tenía las tenis cuando me meto en ese clóset él me dice arrodíllate y el orgullo que yo tenía era tan grande hermano que aunque yo estaba en ese clóset yo estaba mirando para el lado a ver si nadie me estaba mirando a arrodillarme yo mirando así para ver que nadie entrara de hecho yo cerré la puerta con seguro y cuando me arrodillé ese día yo me acuerdo pues aceptar al Señor como mi único y verdadero salvador y yo me acuerdo que salí de ese clóset como si me hubiese puesto una capa de superhéroe como si hubiese hecho tú sabes lo más grande del mundo aunque yo no tenía conocimiento de lo que había hecho pues yo nunca había visitado una iglesia y entonces salgo y le digo a mi esposa que había aceptado al Señor como mi único y verdadero salvador y ella no me creía ella dijo tú muchacho muchacho y ahí mismo en la cara de ella empecé a tirar la botella por el fregadero empecé a tirar la cerveza tiré la caja de cigarrillos pero el pote de perco lo dejé en el bolsillo ese no lo solté ese me lo dejé aquí guardadito soltate todo y bueno Señor tú lo vas a soltar me lo la perco sí es como yo decía a mi manera a mi manera hay mucha gente que Dios lo saca de jistos pero se quedan con souvenirs en los bolsillos se quedan con llaveritos con camisas se quedan con cositas de jistos y así mismo yo seguía haciendo mis parties entonces yo salía viajaba cantaba rompía rompía la vajilla y cuando miraba le decía a mi esposa que no había bebido mami no me bebí ni una cerveza mami no hice esto y empecé a vivir una apariencia comencé a ir a una iglesia los domingos con ella cuando yo viraba de los parties con la resaca que yo tenía me metía a la iglesia y antes de meterme a la iglesia me bebía dos pastillas tres percos antes de entrar al templo antes de entrar al templo a estar tranquilo entonces cuando yo entraba el pastor predicaba y yo lo que escuchaba era bla 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 ha hecho todo como que como símbolo estaba cumpliendo con un supuesto trato estaba cumpliendo con un supuesto trato y para que mi esposa también dijera que yo estaba haciendo las cosas bien porque uno le hace uno hace promesas al señor y a veces uno ahora y le pide al señor cosas que después te olvidan que las hiciste uno cuando el señor logra nuestro favor se nos olvida que nosotros habíamos hecho un trato con él y entonces y así hermano y no nada me hacía sentido tanto así esto que llegó el momento que yo llegue a pensar que esa oración de que el primo mío había hecho en ese clóset no había tenido ningún tipo de poder porque luego me entero que mi papá muere vengo a Puerto Rico lo entiendo cuando tu papá muere ¿qué dijiste? no, yo me puse bien rebelde con el señor aunque yo ni siquiera lo conocía ¿me entiende? me puse bien rebelde con él y empecé a reclamarle una noche a decirle que por qué él se había llevado a mi papá si nosotros teníamos un trato trato que yo nunca había cumplido ¿me entiende? y es algo que yo sé que mucha gente no están viendo quiero detenerme aquí porque es que es una de las cosas que más confundan a las personas porque hoy en día con el evangelio tan sencillo que hemos tratado de vender pues entonces la gente piensa que tú vas a la iglesia un día y que ya Dios va a hacer todo lo que tú le pidas no el salmista dijo tus bendiciones tuve porque guardé tu mandamiento o sea estoy dando y dando estoy dando y dando fíjate que Dios siempre daba las cosas condicionadas porque fíjate puso una ley y a la misma Eva le dijo bueno tú vas a estar en el paraíso con Adán lo único que uno puede hacer es comer de este árbol si tú comes de este árbol automáticamente pues ya queda anulado el trato que tengo contigo o sea tú eres tú vas a estar en el paraíso esto es tuyo es lo que tú quieras pero no puedes tocar este árbol y sin embargo ¿qué hicieron ellos? ¿rompieron qué? la regla dice la biblia que en un momento el interpuso puso a sus hijos por encima de Dios y el señor le dijo yo había dicho que iba a estar con tu casa o sea que Dios le ha hecho un trato con él yo había dicho que iba a estar con tu casa perpetuamente ahora tal yo no haga entonces lo que pasa es que nos vamos con el versículo que dice que Dios no es hombre para mentir ni hombre para repetirse no pero es un momento pero es un momento si pero esto él dice ahí yo honro a los que me honran ahí está yo honro a los que me honran o sea los tratos míos yo los cumplo si tú compras la parte tuya o sea que había una parte tuya que tú no la estabas cumpliendo pero le echaste la culpa a Dios así mismo es como hacemos todos ya tú sabes lo que pasa es que gracias a Dios que Dios es misericordioso porque si no te hubiera dicho ese día y las percos que te deja en el bolsillo y los paris nunca deje yo seguí en los mismos yo seguí cantando así mismo es así mismo es entonces vine a Puerto Rico enterré a papi viré para atrás y yo sabía esto yo sabía que yo estaba mal yo lo sabía esto aunque no conocía al Señor nunca fui discipulado ni nada yo sabía que yo estaba mal porque es que escúchame hay una conciencia hay un espíritu santo así mismo hermano que sabes que nos dice que es lo que está bien y que está mal porque yo no conocía a Dios pero yo sabía que cuando yo estaba con una muerte no era mía yo estaba en adulterio y yo me sentía mal tú no se sientes mal hermano tú no y yo no sabía ni un versículo yo no sabía nada yo no había visto ni la mule balaján había visto yo pero cuando yo hacía algo mal había en mí claro hay un redalgo ir un espíritu santo me decía tú estás mal lo hiciste mal claro porque la palabra dice que la ley está marcada en la tabla de nuestros corazones para eso mismo para que no haya excusas por eso cuando tú coges un dulce que no es tuyo tú sabes que eso tú lo sabes tú lo sabes tú lo sabes me entiendes entonces yo sabía que yo estaba mal Héctor y en mi tiempo que yo estaba solo yo le decía al señor señor ayúdame tú porque yo de hecho intenté intenté muchas veces dejar este vicio de perco y no podía macho él me daba un diarrea me daba un dolor de hueso enfermo enfermo y sudaba y no podía y tu esposo y tu silla se daban cuenta de eso o tú te acabas de ocultar ese yo llego yo antes no me escondía pero llegó un momento cuando ya pasó lo de papi y todo eso yo pues traté de ocultarlo y pero si esto mi esposa siempre me encontraba los potes de pastillas y ella por dejar la fiesta por llevar la fiesta en paz los dejaba ahí pero siempre me aconsejaba y me decía esas pastillas te van a matar tú tienes que hacer algo con tu vida yo me acuerdo yo llegaba a mi casa yo llegaba a mi casa la gente nos veía a nosotros y veía una familia bonita porque nosotros cuando salíamos a la calle yo le decía a ella aunque estuviera las joyas volando en mi casa yo le decía a ella por lo menos sonríete para que las personas piensen que estamos bien y nosotros vivíamos una vida de apariencia Héctor ella solamente estaba ¿cuánta gente estará viviendo de apariencia? ¿y ustedes qué edad tenían para eso? ¿verdad? un matrimonio joven sí, éramos jóvenes éramos jóvenes Julito y nosotros comenzamos bueno, somos jóvenes somos todavía pero ¿qué edad tenían? vamos a dejar la pregunta ahí estamos como los 28 38, 30 como 28 vamos a pasar la página 28 vamos a pasar la página por los otros días no, no, no éramos jóvenes éramos jóvenes y vivíamos una vida de apariencia porque tú sabes las pastillas la nota siempre no, y hoy en día hoy en día ¿verdad? yo predicaba el viernes el sábado en el retiro de jóvenes y le decía que hoy en día estamos viviendo estamos en la en la temporada del maquillaje del maquillaje así es así mismo es todo está maquillado bueno, en Facebook yo veo en Facebook tú piensas que todo el mundo es feliz así es la temporada del filtro yo he visto mujeres en Facebook que tienen ya una galaxia ¿sabes por qué tiene una galaxia? porque cada seis meses dicen aquí conocí a mi mundo entonces pasan seis meses se dejan de ese mundo y dicen ay, este es mi mundo tienen una vida lastia y hombres también que también lo dicen definitivo este es mi princesa mi estrella aquí está mi estrella mi estrella otra más mi cometa no hermano mi sol, mi luna no, la realidad es así en Facebook todo el mundo es feliz oye, en Facebook todo el mundo es feliz si las personas se ponen a ver Facebook se vuelven locos porque se creen que los que están perdidos eso que ellos uno ve uno ve estas fotos de matrimonio y la gente dice uno tiene que convertirse de nuevo uno tiene que convertirse de nuevo yo quiero hacer lo mismo pero que fue si ya tienen esa gente así es así es esa era la vida que nosotros vivíamos yo sabía que yo estaba mal sabía que tú sabes mi matrimonio estaba mal mi familia estaba mal mis hijas se hacían a veces hasta las dormía cuando yo llegaba a la casa para no escucharme la boca wow me entiendes en eso yo estaba Héctor y yo le decía al señor que me ayudara que me ayudara o sea tú estabas mal tú sabes que estabas perdiendo de tu familia lo conocía estabas perdiendo todo todo y sabía que Dios era el que te iba a ayudar pero tu orgullo no te dejaba no me dejaba evitarlo pero dentro de ti tú decías señor ayúdame y eso es lo lindo del señor hermano que todo lo que sale por tu boca hermano todo lo que tú le pidas al señor de corazón el señor lo toma en serio el señor lo toma en serio y yo me acuerdo esto un 24 de enero un 24 de enero llegué a mi casa y cuando después de haberle dicho al señor ayúdame después de haberle dicho al señor ayúdame entonces Dios dijo bueno tú quieres que yo te ayude me escucho pero yo tengo que yo sé cómo te voy a ayudar la manera de él así mismo y muchas veces no entendemos los caminos de Dios pero así es que él lo hace y yo me acuerdo llegué a mi casa 24 de enero 24 de enero un día normal me había bebido las pastillas que siempre me bebía yo usaba también suboxone son unos papeles que uno usa para romper muchas personas los usan esto hoy en día eso está por ahí suboxone por ahí y entonces pero yo lo usaba eso es para romper hermano yo lo usaba pero yo lo usaba y me bebía las pastillas también yo usaba eso y me bebía las pastillas y ese día me bebía un buche de oxicodon también y hay un trago que la gente se bebe que varios artistas han muerto se llama Lin ¿cómo se llama? Lin eso se venó con sirof de catarro con sirof con sirof con sirof con sirof con sirof con sirof con nyquil con nyquil con nyquil con nyquil diabólico ¿cómo es? si el par de raperos que se han muerto estos americanos escucha eso esto pero espérate espérate se venó con nyquil con nyquil sí y una roxy adentro es una bomba muchos artistas han muerto de eso raperos americanos Dios mío la última mezcla que yo hacía con julito era de los rones de papi cuando era que cortábamos clases era lo dijo lo dijo cortaba clases lo dijo todo sale a la luz escúcheme escúcheme esto escúcheme esto yo nunca he dicho que yo no corte clases que me dañaron es otra cosa diferente que me dañaron fue otra cosa era nosotros ahí cortábamos clases y yo para que hace Héctor y allá cogíamos la papi tenía una barra una barra una barra bien linda que tenía yo vi la pelea de la Oji Trinident que hace tu papá yo la vi tú estabas allí claro que sí que Dios siempre sigue sacando las cosas de la luz con lo que me dañaron se rompí un jarrón se rompí jarrón ay Dios mío padre mira cogíamos el ron del papá de Héctor nos los bebíamos y después lo cuadrábamos así con Coca-Cola para que le parecía como si no hubiéramos bebido pero nosotros le metíamos duro a eso oye entonces quiere decir que sabes eran varias cosas que tú estabas sí sí que yo me bebía al día y tú sabes que yo te voy a decir la verdad para que esto es algo que tenemos que entender yo nunca vi a Georgie que pareciera una persona que consumiera droga nunca apareció un usuario el Georgie no apareció un usuario yo oye Georgie una persona normal se vestía bien se vestía bien normal cuando yo escucho esto a la jefa la verdad es que yo nunca lo vi así de que si me lo decían yo decía pero es que yo lo voy a normal que es el peligro que hay hoy ese es el peligro el peligro que hay hoy es que todo el mundo se ve normal son adictos a las drogas son adictos a las pepas son adictos a un montón de cosas se están matando pero sin embargo y no lo parece gente gente dentro de la iglesia hermano gente dentro de la iglesia bebiendo percocer por dolor de espalda para poder dormir hermano por insomnio siendo medicados y se hacen y se hacen adictos porque porque se las dan para escucha te voy a explicar cuando usted se hace un adicto bueno está bajando el chavo está bajando el chavo cuando a usted le dan algo porque tiene una condición y usted se la comienza a beber pero ya esa condición se arregla ¿verdad? y ya no puede parar y ya no puede parar y usted sigue y usted sigue y usted sigue y usted sigue y se convirtió en un adicto en un adicto a una sustancia ¿qué pasó entonces? entonces pues te estabas bebiendo percocer Lin el subozón subozón muchacho una farmacia yo era una farmacia una farmacia una farmacia y una pregunta tu esposa te decía te vas a matar eso te va a matar pero yo imagino que para ella también era impactante así es porque acuérdate que ella te está viendo con todas esas pastillas ahí así mismo gracias a Dios que yo me veo a los son naturales que me esposa a melatonina a melatonina así es y entonces pues le pedí al señor y ese 24 de enero llegué a casa Héctor entonces me metí a bañar y cuando me estoy bañando comienzo a sentirme raro estaba bien pero de momento comienzo a sentir el cuerpo raro como que me estaba yendo y comienzo a vomitar indetenidamente no podía parar de vomitar y trató de llamar a mis hijas pero no me salía la voz así que salgo del baño me estoy vistiendo y cuando me visto esto mi hija Melanie entra al cuarto y yo en vez de decirle lo que me estaba pasando lo que me dio fue con abrazarla bien fuerte y decirle mami te amo mucho y ella me dijo yo también te amo papi puedo ir abajo y eso entonces yo le dije sí y ella bajó y ahí mismo cuando ella bajó caí en la cama boca arriba mi esposa estaba llamando a mis hijas porque me estaba llamando al teléfono y yo no lo cogía y ella le dice a mis hijas mira a ver cómo está tu papá que yo creo que algo malo le está pasando así mismo es esto una vez más una vez más y entonces mi hija va al cuarto y cuando me ve ella prende la luz ella ve que yo estoy tirado en la cama y cuando ella ve que yo estoy tirado en la cama ya se me va a acercar y ella ve como que se subió de mí el pecho mío como que se subió como si infló como si fuera una cara dentro de mí y ella se asustó y se echó para atrás y dijo mami yo no voy a tocar a la papi y mi esposa y se fue de donde ella estaba y llegó a casa y cuando llegó a casa volvió y prendió la luz que me toca ella ve que yo estoy frío y que estoy tieso estoy totalmente morado y ahí automáticamente ella llama al 911 cuando llama al 911 el 911 le dice mira esto tíralo al suelo porque si no se va a morir ella se quedó en shock yo eso fue en el estado de Florida yo vivía 10 minutos del Florida Hospital entonces llegaron rápido la ambulancia a casa cuando llegaron la ambulancia a casa sacaron a mi esposa y a mis hijas del cuarto y comienzan a intervenir conmigo cuando estuvieron ahí haciendo todo lo que ellos tienen que hacer por el libro salieron a la sala donde estaban mi esposa y mis hijas y le dijeron esto mira no hay nada que podamos hacer su papá lleva 20 minutos muerto un impacto en cuestión de un segundo la vida de mi familia había cambiado yo siempre digo cuando testifico hermano que muchas personas tienen la venida de Cristo por tardanza que dicen que desde que esto predicaba siempre ha dicho Cristo viene Cristo viene y Cristo no acaba de venir y ese día hermano 24 de enero Cristo había llegado para mí y yo no estaba preparado esto así que coge esto mi familia mi hija llorando Melanie mi esposa Verónica en shock pero una de mis hijas ya llevaba 20 minutos muertos dijeron los paramédicos 20 minutos muertos y te tiraron la sábana por encima ya me tiraron la sábana por encima ya no había nada que podían hacer o sea le tiraron la sábana por encima yo quiero que usted entienda esto y le dicen a tu familia él se murió ya se murió no hay nada que podemos hacer la relación de tu familia fue algo impactante te están diciendo que devastadora tu esposo se murió de repente no es una muerte que tú le esperas es algo de momento un padre joven no es que tenía 80 años 90 años así mismo es en un día normal en un día normal y entonces ese es el problema hermano y que nosotros tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomemos hoy no solamente te van a afectar a ti mi hermano van a afectar a todas las personas que están a tu alrededor entonces uno tiene que dejar de ser egoísta y pensar en ti solamente y toda decisión que tomes ponerle las manos del señor hermano porque las decisiones que tomamos en la vida son importantes yo tomé malas decisiones hermano desde muy temprana edad y en ese momento ese 24 de enero hermano habían repercuido yo un día como hoy hermano yo tuviera 5 años de muerto arrancando el año Georgi mira lo que dice mira una persona que dice Antonio y Pérez a mi me dieron un tiro y me quedé en un sillón de ruedas y me dieron una sanaki llevo 8 años bebiendo pastillas y se me hace difícil quitarme wow mira eso así mismo es que hay mucha gente hermano mucha gente que está en esa condición y lo que le dije es porque nosotros pensamos que no somos adictos eso es eso es nosotros pensamos que no somos adictos y por eso es como quizás no estamos en un churin quizás no estamos en un hospitalillo así es por eso pues no yo no soy adicto esto es algo normal y por eso es que hoy en día hermano los colegios escuchen bien hablo de los colegios porque los colegios casi siempre son las personas que supuestamente tienen dinero y pueden tener están llenos de estas pastillas los jóvenes están llenos de estas pastillas llenos de su buzón ¿por qué? porque son adicciones ¿verdad? que quizás no todo el mundo las puede sostener así mismo y hoy en día tú tienes que ver que tú vas al hospital por un dolor de pestaña y te dan un percocés a pastillas por lo que sea que tú vayas te van a dar percocés a ti las percocés te mataron me mataron escuché bien lo mataron porque estuvo 20 minutos sí señor lo dijeron 20 minutos muertos las percocés ¿qué era lo que te metía? subobson aquí le dicen subusón el asubobson bueno yo bebía pali el link ese trago que en la juventud se lo beben mucho hermano y conozco conozco muchas personas que le han pasado lo mismo que me ha pasado a mí que yo la misericordia de Dios hoy puedo contarlo pero conozco muchos amigos que han muerto por las percocés muchos ese mismo día que a mí me dio que a mí me dio ese over 2 conozco una muchacha en Florida que le dio uno y no está viva para contarlo de lo mismo y yo la conocía ok 20 minutos 20 minutos bendito Dios tu familia le dicen que está muerto ¿qué pasó después de esos 20 minutos? una de mis hijas Andrea ella tomó una actitud diferente escuché bien esto aleluya ¿tú la habías criado en el evangelio? no escuché bien no era criada en el evangelio no bendito Dios no era criada en el evangelio o sea no fue que eso fue que ella lo aprendió en el momento su papá está muerto ya me imagino que está todo el mundo desconsolado claro está todo el mundo y ahí ¿qué pasa? ¿qué hace tu hija? o sea para los humanos ya no hay solución ya tú sabes ya estamos perdidos entonces mi hija la más pequeña le dice ve a Andrea que no está llorando y ella le dice Andrea tú no estás llorando no estás oyendo lo que le pasó papi está muerto y ella dice no papi no está muerto Andrea pasa por acá eso es sí señor por aquí Andrea nosotros queremos saber mi armadura Jesús sí señor sí señor que ella se sienta ahí pero vente aquí al leito si busca busca el otro Julito por aquí Andrea vente por acá porque para mí eso es muy impactante hermano porque es verdad si uno se cría en el evangelio pues uno va a decir automáticamente pues mis hijos ahora si pasa algo yo sé que van a orar pero pero si uno no se cría en el evangelio aquí está Andrea Andrea te hago una pregunta te enteras que papi murió ¿por qué decide ir a ese cuarto orario? ¿por qué? ¿dónde 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 nació eso en ti? ok una semana antes de que le sucediera lo que le había sucedido Dios ya estaba trabajando conmigo aparte y recuerdo que estaba pasando por unas cosas para ese tiempo estaba en la superior en la high school y comencé a buscar de Dios quería un cambio en mi vida ¿y papi no lo sabía? no ¿y mami no lo sabía? no o sea ya Dios estaba trabajando contigo desde antes que pasara lo que le pasó a tu papá Dios te estaba preparando es correcto o sea hace una semana empezaste a tener un encuentro con Dios ¿y qué sentiste? sentía paz sentía una paz que no podía explicar era algo nunca me lo habían enseñado nunca me lo habían inculcado pero era algo que ya yo anhelaba yo había escuchado de Dios pero nunca había tenido un encuentro real con Él solo de lejos había escuchado de Él recuerdo que comenzando lunes esa semana antes este comencé a orar porque ya no aguantaba más o sea comenzó a orar una joven escuché bien esto una joven que estaba escuchando a su papá desde pequeña cantar canciones ¿verdad? despectivas para la mujer cantar canciones donde le invitaba a la joventud a que usara droga o sea estamos hablando porque la vemos aquí ahora ¿verdad? y pensamos que no estamos hablando de una joven igual que mis hijos que se criaron escuchando al papá vamos a matarnos dale sacaús de momento quizás tu papá no lo sabía pero el mismo anhelo que tenía tu papá en el corazón de que Dios hiciera algo que también lo tenías tú aún teniéndolo todo económicamente pero tenías anhelo y como Dios comenzó a trabajar pues comencé ese lunes determinada de lo que ya yo quería quería un cambio simplemente le pedí a Dios un cambio recuerdo que lo único que sabía era pues que solo tenía que hablar con él y comencé todas las noches antes de acostarme a dormir arrodillándome recuerdo que tenía una batalla porque no me arrodillaba pero sentía opresión en mi cuarto sentía a los demonios mirándome sentía que no podía pero aún así recuerdo que lo único que me salía fue la misma oración toda la semana y lo único que me salía era Señor por favor si tú eres real yo necesito que tú cambies mi vida yo necesito ser feliz yo necesito que tú hagas algo en mi familia yo necesito que tú cambies el panorama yo no te conozco nunca te he conocido pero he escuchado de ti y si tú eres real Señor yo quiero que tú me lo demuestres yo quiero que tú me cambies yo quiero que tú me des felicidad recuerdo que enfatizaba mucho en lo que es la felicidad la paz yo solo quería paz recuerdo que que ya a la mitad de la semana comencé a sentir una paz inexplicable yo iba a la escuela y era algo hermoso la gente me preguntaba que tu rostro se ve resplandeciente te ves diferente a los demás los maestros me paraban y me decían tienes un brillo diferente yo no conocía al Señor pero estaba orando por ese cambio y poco a poco lo fui sintiendo poco a poco lo fui sintiendo que pasa que pasé esa semana sentí una paz inmensa y comencé a escuchar la alabanza toda esa semana estuve escuchando alabanza y nadie lo sabía nadie lo sabía nadie porque no estaban presentes realmente nunca estaban en la casa siempre estábamos haciendo cosas yo me crié como sola en la casa salí de la escuela y en mi casa siempre estaba sola como hasta las 10 de la noche que era cuando salían del trabajo la misma situación que yo vivía con mis padres óyeme lo mismo que pasaba con mi papá fíjate nosotros cuando ellos iban a trabajar nosotros los metíamos y hacíamos regular hacíamos el cante lo mismo igual yo así mismo yo salía de la escuela y salía de la escuela y era lo que yo sabía llegaba a mi casa y sola todo el tiempo sola y yo estaba cansada de eso me sentía sola me sentía vacía yo no quería más eso no quería no quería seguir así y recuerdo que entre eso pues sentía a Dios bien bonito sentía una paz terrible no sabía que era lo que sentía pero me encantaba quería que se quedara no quería que se fuera dije esto es lo que yo quería esto es lo que yo estaba buscando recuerdo que pasó una semana y llegué de la escuela un día normal sola a mi casa y solía pues llegar a mi casa y acostarme a dormir hasta las tantas y ese día pues llegué me acosté a dormir como una rutina normal que era la misma de todos los días y no sabía que mi papá estaba en la casa porque nunca estaba estaba de viaje pero ese día él estaba allí y yo no lo sabía pensé que estaba sola y recuerdo que mi mamá me comienza a llamar y a explotarme el teléfono como nunca recuerdo que mi teléfono estaba en modo de avión de do not disturb yo no lo había puesto de esa forma yo me levanté y estaba así cuando me levanto ella me está llamando y me dice Andrea tú has visto a tu papá y yo no yo estoy sola en la casa y ella me dijo no tú no estás sola tu papá está ahí y yo le digo ah bueno pues déjame chequearlo porque ella me dijo que él no respondía la llamada cuando yo entro a su cuarto yo veo que está todo oscuro y se sentía algo bien horrible bien feo bien feo me dio miedo me dio temor cuando entro él está acostado y se escucha como como un ronquido bien alto y yo mami él está durmiendo no lo voy a molestar porque está durmiendo él está bien y él me dice Andrea vuelve de nuevo porque él no está bien no me está respondiendo la llamada y mi papá no duerme tan profundo nunca ha sido de dormir profundo cuando vuelvo y regreso al cuarto caigo en cuenta y yo es verdad él no duerme tan profundo porque yo yo lo había lo había tocado lo había movido para que se levantara y no se levantaba y yo que raro él no se tarda tanto en levantarse qué pasa cuando voy y le pongo la mano de nuevo a moverlo de su estómago se levantó algo bien bien horrible yo me asusté me eché para atrás y yo dije mira él está durmiendo yo no sé qué le pasa no se está levantando pero está durmiendo y me voy al cuarto ella me dice voy a salir del trabajo y voy a ir a la casa cuando ella llega a la casa yo nunca había prendido la luz la dejé apagada ella prendió la luz del cuarto y él estaba morado completamente morado blanco no no se veía como él recuerdo que ella dice Andrea hay que llamar el 911 algo le pasa a tu papá porque él no se está levantando y yo ok está bien vamos a llamar al 911 ella automáticamente entra en un estado de shock no se podía mover estaba en una esquina del cuarto mirando todo y yo le hablaba y ella no me escuchaba yo mami tienes que hacer lo que te está diciendo porque le estaban diciendo señor usted tiene que ponerlo en el piso porque si no lo pone en el piso él se va a morir y yo me desesperé yo tienes que hacer ella se quedó tranquila y yo tienes que ponerlo en el piso y ella no pudo tuve que coger el teléfono yo y ellos me dijeron mira tienes que ponerlo en el piso cuando yo lo voy a mover que lo agarro por los pies para poder ponerlo en el piso estaba muy pesado yo no podía sacarlo de la cama pero ahí mismito llegaron bien rápido nos sacaron del cuarto y comenzaron ahí entonces a trabajar con él mi hermanita pequeñita estaba en el otro cuarto los policías con ella estaban todos llenos de policía chequeando la casa y sale uno de los paramédicos y yo estaba en la sala primero y me dice a mí disculpa por me dijo perdona por tu pérdida tu papá ha estado más de 20 minutos muerto y no hay nada que podamos hacer recuerdo que mi hermanita lo había escuchado y es algo que me quedé en shock porque es algo que se supone que tú lo hagas en privado tal vez con la mamá primero pero él salió y no lo dijo a nosotras así tu papá está muerto no hay nada que podamos hacer recuerdo que mi mamá ahí ella no reaccionaba ella estaba completamente en shock mi hermanita pequeña empezó a llorar indeteniblemente y yo pues me quedé mirando al paramédico pero yo sentía una paz que yo lo miraba y es que yo no puedo creer la noticia que usted me está dando yo sentí una paz terrible y usualmente la más cercana a él soy yo que la primera que se supone que estuviera llorando ahí era yo porque mi papá y yo desde siempre pero yo sentí una paz que yo misma me molesté conmigo pero ¿por qué yo no puedo mostrar emoción? ¿por qué yo siento tanta paz? ¿qué me pasa? y recuerdo que hace un minuto no me salió ni una lágrima nada no me quejé no protesté nada y ya yo estaba orando esa semana antes lo primero que yo pensé fue en Dios y el cambio que yo le estaba pidiendo y recuerdo que entré al cuarto me encerré y suspiré profundo y le dije señor yo te estaba pidiendo un cambio esto no puede ser el final porque tú conoces mi corazón tú conoces que ya yo estoy vacía ¿cómo tú me vas a dejar a mí ahora sin un papá? le dije tú tienes que hacer algo aquí hay algo más él no se puede ir así le dije te pedí un cambio te pedí que si era real me lo mostrara tú no vas a permitir que él se muera ahora y eso fue lo único que dije y salí del cuarto cuando salí del cuarto con una paz inmensa miro todo y veo que ya él tenía la funda la sábana por encima y lo miré en el piso tirado con la sábana con la sábana encima y yo lo miraba y yo no, no puede ser eso no puede acabar así y me fui para afuera a coger un poco de aire pero en todo eso tranquila en paz en paz nunca recibí la noticia nunca la acepté nunca nada eso no era lo que estaba pasando recuerdo que cuando entro de nuevo a la casa veo que un paramédico entra y tiene los electro shots ya para tratar de nuevo y yo lo veo que le quita la sábana y yo lo estoy mirando que le está quitando la sábana y le vuelvo y le pone eso en el pecho y yo lo miro y rápido que él le puso eso él se levantó y yo oh my god entonces yo lo miro y yo esto si funciona así yo me sentía como loca yo wow yo no puede ser porque ella me habían dicho que estaba muerto yo estoy viendo muerto vivir de nuevo y es como que que lindo Jesús y tú dijiste Dios es real y yo wow tú eres real y sentí un gozo y una paz yo Dios mío esto es lo que yo anhelaba esto es lo que yo quería tú sí eres real o sea quiere decir entonces que verdad tú fue fue lo que Dios utilizó no solamente para para comenzar a trabajar con contigo sino que también comenzó a trabajar con tu familia porque yo me imagino que después de esa oración ver a Georgie que resucita yo me imagino que ahí todo el mundo digo espérate aquí no hay otra que mirar a Dios aquí no hay otra que buscar a Dios porque Dios nos ha demostrado lo real que es de ese impacto se convirtió mi esposa se convirtieron mis hijas se convirtió el paramédico escucha se convirtió mi tía se convirtió mi prima se convirtió mi hermana mayor que estaba allá se convirtió mi cuñado eso fue tú sabes el señor zumbumbar recampo y le dio a todo el mundo y el paramédico el paramédico cuando vio que 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 el paramédico el paramédico después que él hace lo suyo me monta en la camilla verdad y y me lleva al hospital y cuando llegamos al hospital esto pues pegan a intervenir conmigo y cuando pegan a pues a chequearme ellos se dan de cuenta que que yo no tenía oxígeno en mi cuerpo los papeles del hospital lo dicen de esto yo no tenía oxígeno en mi cuerpo había tenía los pulmones llenos de agua de hecho mis órganos no estaban funcionando así que los 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 doctores pegan a decir mire este muchacho está muerto como él está hablando tú te trataste de matar ellos hablándome yo estaba hablándoles a ellos también entonces ellos tuvieron que que inducirme en un coma porque nada de mis órganos estaban funcionando y me pusieron a respirar por máquina me entubaron y tuve siete días en el hospital me acuerdo como testifica ayer tú fuiste uno de las personas el primero que oró por mí después de de que tú oraste por mí el señor comenzó a enviar muchas personas ancianas que llegaban al hospital donde está el muchacho que canta queremos orar por él personas que ni me conocían esto lo enviadas por Dios para que oraran por mí mi esposa decía así todo el que sea por él que entre para acá y y de el paramédico es maestro y la 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 una amiga de mi esposa esto estaba cogiendo clases para paramédico y el maestro era él y estaba contando esta situación y cuando él está contando esta situación que dice está diciendo esta persona la amiga de ella dice ¿dónde fue eso? y el paramédico cuando le dice la dirección le dice él es el esposo de mi amiga él está bien y el paramédico se puso bien contento él era americano eso después de ahí yo me imagino que también el señor lo tiene que haber impactado se cogió también algo el barrecampo se llevó su agua también cuando te levantas Jordi ¿cuál fue tu primera impresión? bueno yo yo cuando yo abrí los ojos esto no diga la que me dijiste ayer por favor yo digo la otra cuando abrí los ojos y vi mi esposa seria lo primero que te digo pues yo dije te lo dije yo dije señor llévame de nuevo lo mejor que le puede pasar lo mejor que le puede pasar a un esposo es que la esposa le diga no hagas esto no hagas esto y te pases eso es un año te lo dije y Dios le ha dado a la mujer esa capacidad de poder virar a 500 años atrás y acordarse de algo o sea que cuando cuando abriste los ojos ¿qué te dijo? te lo dije ¿y qué tú pensaste? no mira cuando yo abrí los ojos cuando yo abrí los ojos en mi cuarto donde yo estaba yo recuerdo que yo estaba yo estaba en un pasillo donde habían 21 puertas yo estaba en el medio de dos escucha eso bien oye entonces mi cuerpo espérate Jordi eso fue una experiencia mientras tú estabas mientras yo estaba muerto mientras yo estaba muerto cuando yo abrí los ojos cuando yo abrí los ojos lo primero que me vino a memoria fue eso donde yo estaba y entonces yo estaba en el medio de esas dos puertas y en una de las puertas estaba Satanás tratando de jalarme por esa puerta y en otra puerta había una luz tan fuerte que yo no podía mirar para ella pero solamente podía ver el resplandor de la luz y mi cuerpo era como si se estuviera pulverizando como yéndose así de un lado para otro y no fue hasta cuando yo entré por la puerta de la luz que yo abrí mis ojos cuando yo abrí mis ojos vi al paramédico estaba perdido no sabía que me había pasado pero me sentía esto como que todo lo que yo había vivido los paris los viajes el dinero toda esa vida que yo había vivido como si hubiese sido un sueño como si hubiese sido una pesadilla y me había levantado en el verdadero yo wow eso fue mientras tú estabas en el trance de muerte mientras yo estaba en el trance esto ya cuando yo abrí mis ojos Julito yo sabía que yo era otra persona cuando yo abrí los ojos ya Dios había trabajado en mí ya me había limpiado me había quitado todo eso te digo yo literalmente sentía como que toda mi vida había sido una pesadilla y me había levantado de ese sueño y fíjate hay muchas personas verdad que cuentan experiencias que tienen similares a la tuya pero que todavía la gente ignora eso y eso es el mundo el mundo espiritual es algo bien real hermano y este testimonio lo que está marcando es lo que pasa después que una persona muere sin Cristo hermano así mismo yo sabía que Dios había hecho la obra yo me acuerdo que cuando después que yo abrí los ojos en el hospital había muchas personas llamando muchos cantantes para decirme tú sabes para ayudarme que cualquier cosa que necesitara empezaron a llamarme de muchos lugares de Colombia de Perú de Bolivia para que cuando ya yo me sintiera mejor para que fuera para allá para cuadrar fechas el enemigo volviendo a tratar de tomar control de la situación porque ya él sabía que yo había abierto mis ojos entonces me empezaron a llegar muchas ofertas empezaron a llamarme muchos canales de televisión de las noticias y yo le dije a mi esposa porque yo estaba entubado y yo le dije dame una libreta y yo le dije olvídate de todo eso yo no voy a dar ni entrevista ni voy a hacer nada de eso pero no les niego que cuando yo salí del hospital el señor me sacó a los siete días no me mandaron ni para recovery de ahí me mandaron para mi casa y al llegar todas estas ofertas no les niego que sí yo decía bueno pues le decía al que era manilla el mío yo le decía mera pues coge separa la fecha pero dile que me den un tiempo en lo que yo me recupero pero yo sabía que yo sabía que había sido Dios el que me había levantado entonces en una en una noche yo estaba pues intentando me entiendo porque yo desconocía totalmente del evangelio y en una noche yo estaba orando y sentí la voz de Dios audible que me dijo hipócrita me dijo tú sabes quién fue que te levantó y aún así coqueteas con el mundo desde ese momento yo sentí hermano que mi cuerpo me temblaba así mismo como me está temblando ahora mismo y sentí que el cuerpo comenzó a temblar hermano y caí en el piso y entonces desde ese día llamé a mi mamá y le dije a mi mamá y a mí un comunicado de prensa diciendo que yo no voy a cantar más que nadie me llame que no quiero saber nada del mundo que aunque yo no conozco del señor y yo sé que estoy apenas en pamper quiero conocerlo y así lo hice esto le puse ese comunicado hablé con las personas que trabajaban para mí el equipo mío de trabajo que llevaban muchos años conmigo eran como siete personas que de hecho ellos no trabajaban ellos vivían de lo que nosotros hacíamos y decidí de hecho el día antes que a mí me pasara eso ya yo tenía un disco terminado que salían muchos artistas que hoy en día están famosos y yo me tiré las fotos para ese álbum el día antes de que me pasara ese encuentro mío con el señor esa noche yo me tiré la foto que ya estaba el disco terminado y al otro día me pasa eso o sea Dios me bajó del caballo tú no vas para ningún lado yo sabía que si yo me montaba en un avión Dios era capaz de tirar de ese avión para el piso y yo dije no yo no voy yo no voy a seguir desde ese momento comenzamos a buscar del señor y hasta el sol de hoy sin curvita hemos estado ahí derecho ni mirando para la izquierda ni sin mirar para la derecha eso de batalla con la música batalla con las pepas batalla eso gracias al señor no ha llegado a nuestra vida siempre hemos estado con la convicción de que sabemos quién fue que nos levantó ¿cuántos años lleva ya? ahora vamos a cumplir seis años sirviéndole al señor los seis años más felices de mi vida tengo a mi esposa tengo a mis hijas no puedo pedir más nada en una ocasión en una ocasión yo trabajo en Boston en Boston, Massachusetts de hecho quiero aprovechar para mandarle salud a mi pastor el pastor Kirchner y a la pastora Ixan Nelson un fuerte abrazo lo amo mucho y yo trabajo en insulación trabajo con jóvenes con muchos chamaquitos y una vez uno me dijo tú eres loco aquí ensuciándote pudiendo treparte en una pista y volver a hacer dinero y a ser famoso y yo lo miraba y yo decía señor Dios mío que yo le digo a este muchacho y el señor me llevó a salmos capítulo 37 versículo 25 donde dice el salmista David joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y así mismo se lo dejé saber yo le dije hermano yo no he visto a nadie que le haya servido al señor que le falte pan en su casa yo estoy feliz con lo que estoy yo no necesito nada gloria a Dios la familia hace seis años te convertiste en todo el mundo algunas veces cree que esto es una emoción pero la realidad es que solamente el que está en ese abismo el que está en ese lodo cenagoso el que está en ese fuego de depresión de vacío y llega verdad esta vida nueva en Jesús como te sientes como ves el cambio en tu familia en tus hijas en tu entorno no esto esto yo te digo el cambio ha sido una cosa hermano Dios lo que ha hecho Dios lo que ha hecho en mi vida es bien mi hermano esto restauró la relación de nosotros como familia como testificaba Andrea nosotros nunca estábamos juntos esto yo siempre estaba viajando siempre estaba en la calle mi esposa trabajaba era una familia totalmente separada no había comunicación y la poca comunicación que había era pelea desde que el Señor llegó a nuestra vida hermano nos ha puesto a ser como nos ves ahora así estamos todos los días todo lo que hacemos es juntos el Señor lo primero que me dijo cuando me convertí me dijo el ministerio no es tuyo el ministerio es la familia completa y así ha sido esto siempre estamos juntos donde quiera que voy a predicar ellos me acompañan esto ha sido algo bien hermoso ver a mí cada vez que yo entro a mi casa ver a mi esposa mis hijas orando ver con la Biblia abierta compartiéndome una palabra hermano esto no tiene precio esto no tiene precio yo no tengo palabras para describir lo que yo siento ahora mismo ni el dinero del mundo hermano ni la fama del mundo hermano jamás podrá cubrir hermano lo que yo estoy sintiendo mira Georgie antes que esto le haga una pregunta dice Julito por favor dale mi número a Georgie para que me invite a la congregación yo necesito congregarme con mi familia gloria a Dios aleluya amén amén el señor mira la realidad es que hoy hemos roto récord oíste récord porque era hasta las 12 pero hoy no está hoy no está el gerente que es Angelito así que estamos a lo loco Angelito yo estoy aquí nervioso porque la jefa está desde ahorita diciéndome corta esto está bueno esto está bueno ¿cómo te hacen a ti? te hacen así te hacen así las dos no y también por aquí ya me ha tirado como 20 veces a mí también a mí también me zumban a mí me zumban o si no me hacen así me hacen así a todo el mundo le hacen igual ahí se toca el reloj ¿cuál es la tuya? ¿cuál es la señal tuya? el reloj ok mira oye escúchame si usted quiere seguir escuchando a Georgie este testimonio que es impastante hermano le dije que es un testimonio impastante y hay varias cosas más que él tocó ayer que por la hora pues ya no la podemos tocar pero él va a estar ¿verdad? mañana estará en Guaynabo en la iglesia Maranata de Guaynabo con el pastor Hider y su amada esposa la pastora el miércoles vamos a estar en Villadeloíza ¿eh? ¿dónde vas a estar? en la cancha de la Guanábana donde todo comenzó donde todo comenzó bueno le dicen la cancha de la Guanábana imagínense todas las diabluras que se hicieron ahí así que vamos a estar allá mañana a las 7 de la noche el jueves va a estar en la iglesia Maranata de Fajardo eso es así va a estar en casa ahí en Fajardo en Fajardo va a estar allá con el pastor Julio el viernes va a estar en oral de rehabilitación en la iglesia Maranata de Junco ¿verdad? el sábado está libre porque la pastora Jenny me dijo estate tranquilo lo vas a poner misericordia lo vas a también a poner el 24 por el 25 cierra en la iglesia Maranata de Coamo así que ¿verdad? ustedes ¿verdad? todas esas personas que tienen familiares en esos sectores inviten a alguien para que escuchen este testimonio que yo sé que es un testimonio impactante para terminar Georgie escucha esto ahora escucha bien eso tiene que ver eso tiene que ver a lo mejor por ahí está ¿cómo que se llama el ratoncito de Popoyo? Popoyo 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 la pregunta es para culminar escucha esto dijiste algo ayer que me impactó porque ciertamente si nosotros nos hemos cuidado ¿verdad? es de hacerle entender a la gente que el evangelio es algo serio el evangelio es algo serio y hay mucha gente que está desilusionada con el evangelio ¿por qué? porque le vendieron un evangelio falsificado le vendieron un evangelio para de sufrir por un momento tú te metes en una congregación que dicen que vas a parar de sufrir y por un momento vienen las pruebas vienen las luchas tú dices pues espérate un momento a mí no me dijeron que iba a parar de sufrir entonces ¿qué pasa? la Biblia no dice que tú vas a parar de sufrir la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino es que hay un contingente de gente viniendo a los pies de Cristo un contingente de gente predicando un evangelio falsificado entonces la gente espera un fruto de algo que le están vendiendo que nunca lo van a obtener porque no llevan a cabalidad no entran en el proceso que Dios los manda entrar me dijiste algo que me impactó ayer y quiero terminar con esto me dijiste empecé a ir un montón de iglesias empecé a ir un montón de iglesias ¿cuántas iglesias? fui a todas las denominaciones que hay me llamaron de todos lados y yo iba a Toa tenía mucha hambre lo único que te faltó para los mitas y creo que me hicieron un acercamiento también tenemos un amigo en común tenemos un amigo en común ok 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 después de que fuiste a todas esas iglesias a todo ¿verdad? mira mi oración escuche bien mi oración tan pronto se convierte en una persona de la música y fue mi oración por ti una oración que siempre le hago Señor que caiga en las manos correctas que le enseñen el verdadero evangelio gloria a Dios que le enseñen el evangelio de la cruz ese evangelio que Jesús dijo el que quiere abrir en pos de mí niegue a sí mismo coja su culo y sígame un evangelio que la Biblia dice que si el justo con dificultad se salvara que será del impío después que fuiste a todas las iglesias como 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 diste con el verdadero evangelio porque escúchame yo tú no me lo has testificado pero yo sé que te pasó aquel te decía Dios es así Dios es así Dios es así Dios es así yo me convertí un día espérate cuántos dioses hay aquí aquí todo el mundo habla de un Dios a su manera y yo me imagino que tú te enfrentaste a todas esas personas que te dijeron bueno hubo uno que me dijo ¿cuál es tu trabajo? y bueno ¿cuál es tu trabajo? yo cantar toda la vida ah pues está bien si tú trabajas en Coca-Cola y te convertís a tienes que dejar Coca-Cola y yo no si tú trabajas en Walmart te convertís a tienes que dejar el Walmart y yo no me di ¿por qué entonces tienes que dejar de cantar música? si tú trabajas para el mundo así que tú mantienes tu familia si muchas personas me dijeron eso ¿qué pasó? muchas personas me dijeron eso nosotros fuimos a muchas iglesias yo tenía la familia locos locas porque yo las llevaba de luna a domingo estábamos de iglesia en iglesia iglesia en iglesia no importaba cuánto tiempo teníamos que guiar nosotros íbamos yo tenía mucha hambre y te digo nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios porque comenzando vimos muchas cosas que nos hicieron daño por ejemplo tú sabes las mismas personas que nos invitaban a las iglesias esto nosotros no conocíamos nada nosotros no conocíamos la verdad mi esposa iba en Mahone esto tú sabes como éramos nosotros nosotros apenas estábamos comenzando el señor estaba tratando con nosotros y a veces íbamos a iglesia que nos sentaban al frente y empezaban a tirarle a mi esposa a hablarle a los Mahones te vas para el infierno así de crudo wow cosas que uno piensa que no suceden pero sí suceden son gente que son carnales sí suceden son gente que no están conectadas con el señor yo recuerdo que cuando cuando yo me yo me convertí recuerdo que llegaba varios tiempos se convierte Julio Julio y yo tú sabes que tenemos una guerra en el mundo terrible la cuestión es que cuando Julio se convierte que va a los primeros cultos tres meses y fui para un culto en un lugar en un lugar y empezaron a hablar de la santidad pues el esposo Julio todavía estaba en ese proceso y ahora lávalo así ahí tú sabes cuando el hombre el evangelista era era un culto evangelístico ahora así mismo mi esposa todavía estaba con su indumentaria de como nosotros llegamos llevamos tres meses y el hombre pegó a tirar de esa gente que se viste como J.Low que si los tacos son del diablo y las hermanitas que estaban atrás se le pegaban en el ojo y decía gózate a la bala lo disimula ahora habla papá te estoy diciendo mi esposo está ahí escuchando mi esposa tenía ganas de virarse para atrás así como el mundo olvídate de Dios si Mari se viera para atrás iban a pasarla mal oíste si le iban a pasar mal ya he hecho María por Guayaco era María la campeona libra por libra yo era el saco gloria a Dios pero es así es así es como dice el pastor Lector hermano y muchas y muchos de los que muchas de los factores que nos hacen que la gente persevere cuando arranca y son recién convertidos son esos tipos de comentarios ese tipo de ese tipo de evangelio que no es el de Dios nosotros vivimos todas esas experiencias Julito y entrábamos a lugares que nos miraban de arriba abajo nos miraban despectivamente como si nosotros estuviéramos sucios así como que nos miraban así y yo te digo que nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios porque sabíamos y teníamos una convicción de quien nos había levantado quien nos había sanado nuestras heridas sabíamos que teníamos que buscarle al Señor y que lo íbamos a encontrar por eso yo yo le digo a todo el mundo que el mejor consejo que a mí me han dado en el evangelio me lo dio Alfonso Teropiña yo llevaba seis días yo estaba haciendo el disco Don Omar cuando estoy haciendo el disco Don Omar recuerdo que llegó Pavón estaba convertido se parqueó yo estaba haciendo el disco y me llevan acá y recuerdo que me monté en el carro y me puse una predicación de piña yo no sabía quién era piña y piña empezó a predicar la cuestión que yo le dije a él cuando yo me convierto yo quiero ir para una iglesia así porque yo había venido a una iglesia completamente liberal donde había visto algo que me había marcado y yo no quería saber del evangelio la cuestión es cuando yo me convierto que voy a un de Pavón a recortarme le digo Pavón me convertí que esto soy otro que bueno tú sabes que Pavón pasaron varios años a mí me gustaría ir a la iglesia del hombre que tú me pusiste el cacer y él me dijo está hoy en la iglesia de mi prima me le dije que hoy en la iglesia de mi prima de verdad sí vamos para allá en Río Grande era por aquí en Palmas y recuerdo que yo llegué allí la cuestión es que ya tú sabes que piña yo me reímos que ese piña está terrible yo me acuerdo que estaba haciendo el llamado y dijo hermano voy a costar hasta cinco avanza de Cristo te está llamando y cuando iba por cuatro dijo avanza que me cierran el McDonald's avanza yo recuerdo que yo me eché a reír y recuerdo que automáticamente cuando me eché a reír pues se terminó el culto y recuerdo que entonces me llevan donde él y cuando me llevan donde él él me mira mira esto es delgado esto es del padre llevaba seis días y él se puso bien serio pero bien serio y me miró y me dio la mano y me dijo oye lo que te voy a decir aquí no confía ni en mí con tu mirada en Cristo pero que pasa que cuando él me dijo eso yo no sabía y a mí no me gustó yo dije ya rayos pero este hombre como me va me fui para casa tribulado y ahí le dije a mi esposa ahí estoy con un predicador que ese predicador ¿sabes lo que me dijo mami? que no confiar en nadie no me va a decir eso este es el evangelio aquí nosotros somos cristianos ¿qué decimos nosotros? la cuestión es que mire hermano cuando pasaron seis meses yo lo llamo un viello y le dije ¿qué te pasa? es verdad lo que te lo dijiste así es así es ciertamente hermano tenemos que entender nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jorge de todo el testimonio tuyo hoy tenemos una semana para aceptar y hablar es el mismo proceso porque yo para hacer lo mismo yo estoy aquí porque yo tuve un encuentro con el Señor amén pero si yo no hubiera tenido un encuentro con el Señor y piña no hubiera dado ese mensaje estuviéramos porque hay gente hermano que oraban para que Julio saliera de Egipto y ahora no quieren que llegue a Cana así es hay gente que oran para que nosotros salgamos de Egipto y cuando llegamos salimos de Egipto le meten el pie para que se hubiese yo no entiendo esto así es y eso es lo que nosotros estuvimos viviendo pero por eso una de mis oraciones es eso que las personas tengan un encuentro real con Dios porque cuando tienes un encuentro real con esa luz hermano algo es diferente algo tiene que cambiar hermano tú no dependes de cosquillitas tú no dependes de brinco hermano tú no dependes de nada de esas cosas hermano cuando tú tienes un encuentro real con el caballero de la cruz mi hermano es solamente tú y él no hay nada que te mueva mi hermano y esa es una de mis oraciones llegamos a una iglesia después que corrimos por toda la por todo Florida llegamos a una iglesia hermano donde nos sentimos allí acogidos donde comenzamos donde dimos nuestros primeros pasos donde conocimos la palabra de Dios yo siempre tenía mucha hambre del Señor y siempre me metía siempre estuve buscando del Señor empecé a hacer música de reggaetón cristiano hice como 20 temas en 8 días o sea que a mí me llamaron me llamaron y me dijeron me dijeron una persona mira chocho yo ya estaba haciendo un disco y ahí fue cuando más yo ya empecé a aclamar pero fíjate hermano mira ahí está este es mi hermano amén este es mi amigo yes ¿cuándo yo te llamé a ti? nunca nunca y te dije no aquello nunca nada las pocas veces que hablábamos normal estás buscando dale para adelante que esto es lo otro eso es así eso es así pero el secreto y eso hizo efecto eso hizo efecto porque una vez yo estaba en el estudio yo tenía mi propio estudio en mi casa y una vez yo estaba en el estudio estaba escuchando todos los temas que ella tenía y sentí la voz del Señor que me dijo ay yo no te quiero y ahí automáticamente no tuve que pedir confirmación como Gedeón sino que apagué el estudio borré todo y yo ya sé cuál es mi camino y de ahí comencé a meterme la palabra porque sabía que donde el Señor me quería era predicando la palabra y después posteriormente el Señor me habla tuvimos como dos años en la iglesia donde comenzamos y después de esos dos años el Señor habla a mi vida y me dice te muevo te muevo del ruido para que me escuches mejor todo es parte de tu formación y ahí me mueve de Florida y mire esto que él no lo sabe escucha bien esto lo último que yo había escuchado era verdad que Georgie estaba cantando reto cristiano estaba verdad y pues usted sabe como nosotros predicamos aquí lo que nosotros queremos creído y la realidad es mi hermano yo seguí orando por él pero mira como es Dios hermano yo voy a predicar hace poco ay Dios mío eso es Boston eso no es Boston eso es estábamos en con Érico con Érico era y cuando yo lo veo hermano este ni lo sabe cuando yo lo veo a mí se me aguardan los ojos hermano no es porque lo estaba viendo ¿por qué? porque ya ya habíamos hablado ya lo habíamos visto yo sabía que le estaba diciendo al Señor es que cuando yo lo vi en aquel altar yo no lo había visto cuando cogió la parte hermano yo se me aguardan Dios mío ese no fue el Georgie que me habían dicho hermano yo no yo me quedé sorprendido Julio me quedé sorprendido porque tú sabes cuando una persona está llena de Dios seguro que sí tú sabes cuando una persona el espíritu da testimonio y el Georgie que ya hablaba por teléfono fue el Georgie que cogió el micrófono allí cuando este hombre cogió el micrófono allí muchachos yo sentí ya rayos bueno yo me quedé sorprendido yo me quedé mirando a Georgie Dios mío ¿sabes por qué? porque vi esa oración contestada señor ponlo en manos de alguien en las manos correctas en las manos correctas hermano eso es una de mis de mis peticiones al señor porque el problema es hermano que algunas veces llegamos a las manos incorrectas y la Biblia dice tal ese sacerdote tal es el pueblo muchos de estos muchachos llegan a manos incorrectas donde le enseñan un evangelio muy diferente al que esté escrito mire yo predicaba el sábado bajo el tema ¿verdad? el dominio propio y yo le decía mire hermano si yo te digo a ti que a mí no me gusta no me gustaba rapear que no me gustaba reggaeton yo soy un embustero hermano nosotros nacimos con eso eso está aquí ahorita lo dijo Georgie yo le digo que ese hombre ese hombre ese viejo hombre está ahí no está muerto entonces que pasa hermano que pasa automáticamente la Biblia dice que el que quiera venir por de mí niega es a sí mismo nosotros nos estamos negando hermano mire si el reggaeton si el reggaeton cristiano fuera lo que funcionara usted sabe que desde el principio del evangelio estuviera reggaeton cristiano claro estuviera desde el principio yo lo hubiera hecho con reggaeton cristiano yo hubiera hecho con todas esas cosas no hermano usted sabe lo que que hemos cambiado ahora llegó reggaeton cristiano llegó un montón de cosas pero se ha perdido el poder de Dios antes no había reggaeton cristiano pero había poder de Dios antes no había todo lo que se están inventando hoy pero había poder de Dios lo hemos sabe que cambiado hemos falsificado el poder de Dios por las emociones no hermano yo me gozaba ayer sabe que yo se me salían las lágrimas cuando escuchaba yo ir testificando diciendo que oró por una persona hace dos semanas y sabe que que una mujer que estaba en silla de ruedas mi alma te adora Jesús que se levantó hermano y comenzó a caminar ese que el evangelio que necesitamos pero ese evangelio sabe que cuesta cuesta que sometimiento cuesta santificación cuesta mi alma adora Jesús lo que el hizo ya tenía el disco ya y Dios le dijo no estás ahí eso cuesta él lo dice fácil no le di al botón y lo borré él lo dice fácil pero yo sé lo que tuvo que pasar para darle a borrar claro que sí para darle a borrar claro que sí yo sentí que todo lo que estaba haciendo se estaba yendo claro que sí eso estaba ahí por eso yo lo estaba haciendo hay que hay una incertidumbre también humanamente hablando y de qué voy a vivir qué va a pasar conmigo estoy tirando los esfuerzos de mi vida ahora tenemos que terminar ahora escúchame esto va a tener que hacer una segunda parte la una ya ya me invito ya me invito la esposa de Jordi y empiece a hacerme ya mismo cambia la señal por Orca escúchame 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 Jordi escúchame va a terminar dime qué se siente no escúchame ante otra otra vítores antes la gente te aclamaba ante la gente qué se siente poner la mano en el nombre de Jesús por alguien que ha cantado y que Dios lo liberte eso no eso no tiene explicación esto eso no tiene precio porque no somos merecedores de eso no somos merecedores de eso y allá en mi iglesia yo soy maestro de los jóvenes y yo lo que siempre les digo a los jóvenes esto es para todo el mundo lo lindo del Señor es que esto es para todo el mundo esto no es de solamente un grupito esto es para todo el que quiera hay un precio hay un precio que hay que pagar pero por eso es que no todo el mundo los tiene porque no todo el mundo quiere pagar ese precio porque con ese precio vienen batallas vienen luchas vienen guerras entonces la Biblia nunca habla de un risor nunca habla de hoteles nunca habla de aplausos habla todo lo contrario habla de guerra habla de milicia habla de batalla entonces para llegar a eso hermano ahí es que tenemos que estar tú sabes como yo sé que yo estoy bien cuando hay batalla en mi vida cuando está todo muy quietecito yo me preocupo porque algo estoy haciendo mal yo ahora hermano lo que yo siento hermano yo no lo cambio por nada como yo dije ayer de aquí no me saca nadie hay dos generaciones aquí sentadas fíjate que no a lo mejor ustedes no escuchan a nosotros dicen ah por esta gente ya que vacilón después que se pusieron viejos bueno viejos no después que entraron en edad levemente usados ahora pero ahí hay una generación claro que sí ¿qué edad tú tienes querrera? 21 21 21 años o sea que aquí hay dos generaciones diciéndote claro que sí que la solución es Cristo ¿tú te acuerdas de Maracuto? Maracuto ¿no te acuerdas de Maracuto? eso es algo exclusivo para nosotros yo fui a Maracuto porque yo era un chamaquito bueno ¿tú te acuerdas de Maracuto? seguro que me acuerdo y yo era bueno también Maracuto era en una piscina en Carolina ¿tú te acuerdas de esa piscina Miguel? tenía una sola chorrera ¿tú te acuerdas de donde yo estaba? ¿tú te acuerdas de Maracuto? ya que se acabe el programa y te voy a decir que tú estabas y no era tan espléndido no te perdiste de mucho no era tan espléndido yo me vuelvo a plaza acuática no, no, pero Maracuto fue Maracuto fue el primer plaza acuática que existió en Carolina era una piscina con una sola chorrera tremendo ella fue a Maracuto está chido ¿tú te acuerdas de donde tú estabas yo? yo estaba ok te imagino con la suboso que estaba por ahí perdido pues Maracuto era una piscina que fueron las primeras piscinas yo me acuerdo que eso se llenaba bien terrible yo iba todo el mundo para allá pero cuando mamí me llevo para Maracuto yo me sentía estamos en otro planeta en otro planeta era en una piscina tú sabes que el agua tú sabes que el agua era blanca cuando tú ibas allí el agua estaba amarilla porque se metía todo el mundo allí y calientita ay Dios mío te estoy diciendo terrible pero ¿qué pasó? que después yo fui para un party de la escuela que fue en la plaza acuática entonces cuando yo vi la plaza acuática yo dije ya entonces me la quemara que es una tecatería entonces ahora para mí para mí ahora para mí para mí me llevaba esa charca esa charca mira para ahí esa charca ahí me llevaba mami cuando fui para la plaza acuática para ver lo más grande hasta que yo recuerdo comenzamos a cantar fuimos poblando y fui para Huetanguay cuando llegué a Huetanguay yo dije la plaza acuática es tremenda tecatería que porquería eso fue lo que yo sentí amén yo también gloria a Dios yo recuerdo que el que me diga aquí no le gustaba llenar el choliseo que le gustaban los premios que tú llegabas a Colombia a Georgia y estaba todo lleno y eso y te buscaban en los primeros hoteles pero yo recuerdo cuando yo estaba en Honduras en la ciudad de Progreso yo recuerdo que me pasaron un nene que era sordo para la gloria del señor testificamos y recuerdo que cuando hablamos por ese niño ese niño comenzó a escuchar y la mamá empezó a gritar ese día yo dije Dios mío señor lo que yo me estaba perdiendo hay artistas que nos están viendo hay artistas que están ahí conectados que nos están viendo y nosotros queremos decirle que usted no sabe lo que se están perdiendo ustedes están cubriendo las migajas que el diablo le está dando cuando pueden coger todo el pan de vida que te quiere dar Dios Jorge dime tú estuviste frente a miles de personas tú fuiste unos propulsores la gente te aclamaba la primera vez que yo prediqué esto el primer día que yo prediqué creo que fue al frente como de 100 personas como de 100 personas y yo me acuerdo que ese día se convirtieron 15 personas entre ellos habían hijos de pastores yo llegué a mi casa y ese día yo no dormí estábamos todos en la sala sorprendidos con todo lo que había hecho Dios en ese día y mis palabras fueron esas mismas yo les dije a mi esposa y a mis hijas estuve en el Madison Cuellar estuve en Chile estuve en Colombia estuve en conciertos llenos pero jamás en mi vida yo había sentido lo que yo sentí esta noche y les dije esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida de verdad que no hay palabras hermano para describir hermano la presencia del Señor una vez tú estás hermano una vez tú conoces la presencia del Señor hermano tú nunca vas a querer salirte de ahí mi hermano tú sabes esto no es una emoción esto no es un juego mi hermano sino que esto es una verdad cuando yo descubrí la verdad y me di de cuenta como dijo mi hija que Dios es real que esto funciona no mi hermano a mí ya no me van a vender chinas por botella para qué yo voy a estar con los empleados si puedo estar con el dueño del asunto Dios es real que lindo es Dios terminamos una pregunta que prefiere ese Georgie Guanabara que quizás tenía mucho dinero que quizás tenía todo lo que el mundo le ofrecía que quizás te daba todo lo económico pero no pasaba mucho tiempo con él o prefiere el Georgie Berrío que te diga mañana bueno mi amor no tenemos trabajo tenemos que dormir debajo de un puente pero con Dios cualquiera con Dios el de ahora no lo cambio por nada ese no no tremendo de verdad para mí es un gozo estuve hablando con Georgie los otros días con el hermano Joel verdad y verdaderamente nos gozamos nos gozamos escucharlo nos gozamos de ver la vida de él y ahora nos gozamos más ver la familia de él verdad sabemos esto comparte lo mismo que yo sabemos que no estamos solos hermanos y sabemos verdad el potencial que tiene cada uno de los artistas cada uno de los de los deportistas bueno todo el mundo de la farándula también están verdad también están expuestos a la muerte que tuvo Georgie pero también están expuestos a ver la gloria de Dios la sanidad familiar que es lo que más verdad este el señor se interesa y hermano gloria al señor si usted ve a los nenes que están escuchando las cosas de Dios hermano haga propulsión de eso llévalos a la iglesia por ahí por ahí Dios se glorifica de verdad Georgie yo te felicito un montón y también a tu familia a tus hijas que bueno me alegro mucho me veo reflejado en ti gloria a Dios gloria a Dios mira Héctor no sé si tú te acuerdas esto yo cuando yo me fui de verdad lo estaba pensando y me hizo llorar y aún ahora me hago a los ojos el viernes era el cumpleaños de Jenny Eli y cuando nos estábamos yendo donde estábamos vino una persona que no conocíamos y te dijo Héctor Dios te bendiga antes tú no podías hacer esto pero ahora estar con tu hija compartiendo en este momento le decía antes tú no podías estar en un sitio donde había gente y ibas a estar tranquilo ahora ya no tienes eso pero ahora puedes estar con tu hija compartiendo mira Héctor yo me fui y pensaba en eso y lloraba porque es algo que es real hermano ahora usted está compartiendo con su familia judito y te digo la verdad Tacho yo no mira yo pago por no salir de casa gloria a Dios si a mí me dan para qué tenemos que hacer el trabajo del señor pero en verdad yo te estoy diciendo que yo no yo quiero estar con mi familia que yo quiero estar con mi familia yo quiero estar con mis hijos a mí me gusta mucho a mí me gusta demasiado tú sabes que antes uno buscaba cualquier escuaza para irse para aquellos para los otros yo te estoy diciendo que si a mí me dejan yo estoy todos los días en mi casa yo no salgo de mi casa que bendición y quién hace eso eso lo hace Dios hermano porque la Biblia dice que Dios produce el que lo hace por su buena voluntad como yo le digo a la gente mire hermano esto es bien sencillo yo cuando la cucarachita vamos ahí está escucha bien ahí está yo allí tiene ilusión de que se arregle oíste que mire hermano usted sabe que yo yo fui un adulto de toda mi vida yo fui un adulto hermano y nosotros hemos entendido a cabalidad lo que es la guerra espiritual hemos entendido a cabalidad lo que es Dios que es en nuestra vida a tal magnitud que mi esposa mi esposa yo llevo 15 años siendo marido de una sola mujer para la gloria de Dios usted tiene que ir a Dios Dios más sostenido enamorado de ella enchulado pero mira Georgie enchulado pero enchulado estamos en el mismo barco estamos en el mismo barco escucha bien esto mire hermano mi esposa sabe que si yo me aparto del Señor yo no puedo serle fiel eso es para que usted sepa eso es para que usted sepa si nosotros estamos claros de lo que es Dios o sea no te creas que Georgie que está aquí es competente por él no te creas que Julio que está ahí es competente por él no yo no soy yo soy competente porque Dios está conmigo esto la Biblia dice que no hay paz para el impío que el impío es como un mal en terpestad que no se puede estar quieto ahí está hermano o sea que nosotros no estamos aquí porque esto es una emoción porque se nos paró los pelos nosotros estamos aquí porque nosotros sabemos que Dios es el centro si Dios se mire escúchame si Dios se va Georgie vuelve mañana lo mismo yo vuelvo lo mismo lo mismo o sea esto y peor esto peor esto es más que esto es más que lo que nosotros pensamos esto es obligatorio hermano y no obligatorio de parte de nosotros para estar con él esto es obligatorio hermano esto es vida o muerte aquí ¿sabes qué? mi esposo y yo decimos esto aquí cuando estamos bien veíamos todas las cosas que pasaban dentro de la iglesia ¿sabes qué? mi esposo me decía escucha bien aquí esto como Popeye ya está con espinaca por aquí nosotros no podemos venir para atrás eso es ¿por qué? porque nosotros sabemos que esto no funciona porque nosotros lo hagamos funcionar es que si Dios no está nosotros nos servimos hermano Jesús dijo separado de mí nada podemos hacer nada significa inservible o sea mi matrimonio escuche bien yo el matrimonio que usted está viendo y si nosotros nos apartamos de Dios garantizado se desborona ¿cuánto tú llevas convertido? ocho años y ahora en enero hoy para nueve nueve años nueve años siendo fiel fiel si tú te apartas ¿qué pasa? no es un desastre esto la biblia dice que vienen siete demonios peores por cada uno de los que se vuelven eso lo estamos diciendo porque hay gente que se cree que esto es un vacilón que no hermano aquí hermano aquí el que vire para atrás satanás lo va a destrozar lo va a destruir yo tengo un amigo mío que recuerdo que un día le profetaron le dijeron métete con Dios hazte unos ayunos que te vas apartado y te vas metiéndote de droga un hombre de Dios hoy en día el pastor Luis Gutiérrez ¿sabes lo que pasó? el hombre dijo chache que porque nunca había metido droga y dice ay este hombre está loco yo metiéndome droga hasta un profeta de agua dulce ¿sabes qué pasó? se descuidó en la oración se descuidó Julio yo lo fui a buscar a los zapacones bendito Dios yo lo fui a buscar y porque la lucha espiritual no es juego hermano aquí el cristiano se cree que es sentarse allí en la iglesia y decir gloria a Dios aleluya no hay que pelear hermano hay que ayunar hay que orar hay que buscar al Señor y ¿sabes qué? nosotros no podemos ser como la gente que son como de cristal que ven una cosa en la iglesia porque en la iglesia no todo el mundo tiene a Dios y tuvo una injusticia entre la iglesia esos son los hombres y me aprendí algo que tú dijiste Héctor y eso es una verdad si usted ve algo malo en mí eso fui yo y si ve algo bueno en mí eso fue Dios todo lo malo mío eso soy yo que soy un cabezón todo lo bueno fue Dios pero no le eches la culpa hermano esto es una vianda que le voy a dar para irnos tenemos que irnos y no le eches la culpa a los hombres y no le eches la culpa a Dios de lo que hacen los hombres escuché bien una cosa escuché bien una cosa porque eso es otra cosa que yo lo dije no sé cuándo fue que yo lo dije en una predicación hermano escuché bien esto Pedro era un hombre de una ¿seguro? era un hombre de una ¿verdad que era un hombre de Dios? y señor y en un momento que lo utilizó el diablo lo usó hay gente que Dios va a permitir que el diablo lo use para hablar con tu carácter pero no te vayas eso era un hombre de Dios y en un segundo ¿qué pasó? yo le dije mire hermano ¿ustedes creen que en estos 15 años a mí el diablo lo usó? y todo el mundo me miró como que ay Dios mío el pastor en un segundo si yo recuerdo que llegaba a los cultos al principio y ¿sabes qué? mi esposa siempre tenía la cara montada y un día me dijo yo me estoy dando a utilizar por el diablo hermano para que tú veas en un segundo hay contestaciones que tú das ¿sabes qué? que tú dices Dios mío el diablo lo usó ¿sabes por qué? porque hemos vendido un evangelio que la gente ay Dios mío yo no Pedro era un hombre de Dios se descuidó y en un segundo hermano el diablo lo usó en un segundo imagínate si te aparta no pasa en un capítulo lo que te quiero explicar es que con un descuido el diablo te puede usar apartándote no, no, no el diablo va a ser un party con un tigre el problema aquí Dios ha hablado aquí en esta hora ya con esto nos vamos en el capítulo que nosotros leímos de hecho Pablo cuando iba de camino para Damasco había más personas con él y en esa historia dice que todos escucharon la voz pero no todos entendieron solamente Pablo le hizo caso a la voz Dios ha estado hablando aquí lo que de aquí en adelante todo va a restar en la actitud que tú tomes vamos en oración todo el que quiera aceptar a Cristo en esta hora donde tú estás ¿verdad? repite esta oración que va a hacer nuestro hermano Giorgi Espíritu Santo yo creo que Dios ha hablado Dios ha hablado claro no esperes que te lleven a ese momento no esperes que que Dios te siga apretando para que entiendas que tienes que acercarte al Señor fíjate hasta donde Dios tuvo que llevar a Giorgi hermano ¿para qué? para que para que entendiera mi armadura Jesús que había un mandato de parte de Dios para que le sirviera así que no sé por lo que tú estás pensando no sé lo que está sucediendo en tu vida pero yo quiero decirte que lo que Dios hizo con él también lo quiere hacer contigo es una oración de fe para todo aquel que quiera repetirla amén repite conmigo Señor Jesús en esta hora vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador que no lo he hecho bien Padre te pido en esta hora porque reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que pagaste por mis pecados te necesito en mi vida Señor escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás amén y amén yo quiero que tú sepas que desde hoy algo va a empezar a cambiar en tu vida pero tienes que ponerle tu parte la Biblia dice acercado a Dios pero Dios acercará a vosotros busca una iglesia que te predique la verdad como está escrita una iglesia vía armadora Jesús que te enseñen a cómo llegar al cielo así que estamos contentos Georgie de verdad que nos gozamos nos gozamos de lo que Dios ha hecho contigo ha hecho con tu familia tienes una familia preciosa de verdad que mi esposa me decía que es familia más linda la que Dios le ha entregado a Georgie así que nada sabes que aquí tienes una familia tienes unos hermanos los amo mucho y que vamos a seguir para adelante vamos a seguir para adelante yo creo que Dios verdad está escogiendo como dice su palabra de lo vil y lo monopreciado porque el menos que yo pensaba que se iba a convertir era Julia y yo seguro que Julia pensaba que el menos que me iba a convertir era yo yo pensaba que el menos que se iba a convertir era Georgie pero Georgie también pensaba que el menos y aquí estamos así que eso es lo que hace el Cristo de la Gloria recuerden que el día va a estar en la iglesia de Guaynabo el miércoles vamos a estar en Villas de Loíza el jueves va a estar en Fajardo el viernes va a estar en Juncos el domingo sierra en la iglesia de Coamo recuerden que este 23 tendremos por una sonrisa gracias a todas las personas que nos han ayudado vamos a estar ayudando vamos a estar en varios y eso es por el día tú puedes estar con nosotros y también vamos a mandar a Georgie por un lugar eso se llama un pescado peste costal y recuerden que el 30 estaremos con Dios por delante dando unas cantatas en varias cárceles de Puerto Rico así que vamos para adelante se les ama mucho manténganos sus oraciones recuerden que toda la gloria es del Señor así que esto es Maranata Radio Mítico y no hay más que nace en el corazón de Dios para sufrir tu necesidad para el Ayolito Ebenezer Construction Parts